Muchas gracias a todos, por supuesto muchas gracias a los organizadores de estos interesantísimos encuentros y por supuesto muchas gracias a los asistentes. Pues en esta charla voy a tratar de sintetizar mi capítulo que se llama Materialismo discontinuista, donde trato de analizar filosóficamente el esqueleto, vamos a decirlo así, del sistema filosófico de Gustavo Bueno, comparándolo también con otros sistemas filosóficos y analizando lo que creo que son los principales problemas abiertos, temas, etc. Si la gente que lleva algún tiempo siguiendo a Gustavo Bueno y sus seguidores, etc., podrá haberse dado cuenta de que no hay consenso sobre muchos temas filosóficos, lo cual por una parte es muy bueno, porque evidentemente pues eso de algún modo aviva el debate filosófico, la dialéctica en el sentido platónico, etc. Pero también debe llevarnos a la conclusión de que a veces parece que ciertas partes de la filosofía de Gustavo Bueno parecen una especie de test de Rorschach, donde cada persona ve cosas muy distintas. Yo veo esto, yo veo lo otro. O el efecto Rasomón, que si ustedes lo saben, pues es cómo en el supuesto mismo hecho distintos testigos hablan o tratan de reconstruir ese hecho de un modo muy diverso. Es decir, esto es la leyenda más conocida, es una leyenda hindú, luego budista, donde había unas personas que estaban, no sé si a puñetazos, pero estaban peleadas entre sí sobre la naturaleza de la verdad, de la realidad, etc. Y según la leyenda, pues Buda les pone una cinta a los ojos, los lleva a un elefante y cada persona toca una parte distinta del elefante, y entonces uno toca una pierna, otro toca la oreja, otro toca la cola y Buda les pregunta, Buda los estaba troleando, pero ¿qué estáis tocando? Y uno dice, es una columna, es una serpiente, es un abanico, no sé qué, no sé cuánto, siguen peleándose. Entonces cuando se quitan el antifaz, pues dicen, ostras, pues cada uno está viendo una perspectiva distinta. Pero claro, esto tiene el problema de que parece que cada perspectiva es igual, es decir, cada perspectiva tiene el mismo grado de distorsión o tiene el mismo grado de verdad y que la suma o el conjunto de distintas perspectivas nos arrojaría a la verdad, lo cual muchas veces no es el caso. Y trataré de que veamos esto con ejemplos concretos. A la hora de analizar el materialismo de Gustavo Bueno, la principal dificultad que aparece es ver la enorme cantidad de materialismos que hay, materialismos mecanicistas, corporeístas, fisicalistas, la teoría de la identidad, materialismos feministas, eliminativos, es decir, hay un montón de adjetivos, materialismo algo, es decir, materialismo, y la cuestión es cuando ese adjetivo, ya sea eliminativo o ya sea lo que sea, qué es lo que aporta, digamos, al sustantivo, al nombre, al término materialismo, qué es lo que tienen en común estas distintas familias de concepciones del mundo, qué es lo que tienen, cuáles son sus principales puntos de divergencia y qué punto de convergencia y divergencia tienen con sistemas no materialistas y cuál es la propia concepción de materialismo, porque claro, cuando hablamos de materialismo, en filosofía, aquí no estamos hablando lo típico, no, es muy materialista, solo piensa en los valores de la bolsa o solo piensa en comprarse Nintendo, solo piensa en bienes corpóreos, lo cual es absurdo, porque el consumo conspicuo, la gente que va comprándose coches caros o ropa cara los va tirando luego, etc., cada poco, porque lo que busca es el estatus social, que no es corpóreo, etc., pero al margen de eso, si nos centramos en el término materialismo, en filosofía y no en sus acepciones más vulgares y casi antifilosóficas, vemos que ni siquiera hay consenso en lo que es una definición del término materialismo, porque el término materialismo gira en torno al término materia y no ha habido consenso a lo largo de la historia sobre qué es el término materia, es decir, materia como pasividad, materia como negatividad, materia como masa, materia como cuerpo, materia como energía, materia como sustrato de formas, materia, es decir, todas estas acepciones, muchas de... se han ido a pilas. Ha habido una discontinuidad energética. Quizás una inteligencia artificial y no... Dice que tiene baterías pocas, pero... Este es el que buscaba yo. Bueno, como les iba diciendo, el término materia es un término o términos análogos, es decir, en otras tradiciones filosóficas o parafilosóficas puede haber términos que no se designen como materia o que tengan una etimología muy distinta y, sin embargo, pues, a veces sean coordinables con ciertas acepciones del término materia en tales o cuales momentos de la historia. Quiero decirle que esto es un embrollo gigantesco, es decir, esto es un poco... Es una especie de laberinto donde hay que seguir algunos hilos de Ariadna si no queremos perdernos rápidamente cuando estamos hablando del término materia y del término materialismo. Otra cuestión es el puesto del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que en sus últimos años se llama materialismo discontinuista. Yo creo que ya veremos que ese término también tiene una serie de problemas, pero por lo menos es algo más específico, porque si no es como el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, porque evidentemente hay otros materialismos filosóficos entendidos como verdadera filosofía, etc. ¿Cuál es el puesto del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en los debates actuales? Y aquí, claro, depende del rango de acción en el que nos estemos fijando. Es decir, uno de los propósitos, y esto lo hablamos ayer, uno de las metas fundamentales de este libro es que, al menos por mi parte, parte de mi capítulo, es que no ya el nombre de Gustavo Bueno, sino sobre todo varias de sus ideas, de sus teorías, etc., engranen con debates filosóficos actuales, actualizados, con filósofos, fuera del ámbito de la hispanidad, porque en el ámbito de la hispanidad ya hay miles de páginas escritas en español, es decir, lo mismo que Gustavo Bueno escribió, por ejemplo, la entrada de todo y parte, o la entrada de materia, por la enciclopedia de alemán, quiso que se tradujese el mito de la cultura alemán, España no es un mito, está traducido al chino mandarín, qué es la ciencia está traducido al inglés, el mito de la felicidad, etc., etc., pero todavía falta, digamos, muchísimo movimiento, porque yo creo que es una filosofía que merece más, evidentemente, que se tome en cuenta en debates internacionales, como les decía, no, en el ámbito angloso, o sea, home, anglófilo, etc., porque yo vivo de hace muchos años en Asia, ahora mismo no, vivía entre China y Japón, pero mismo por los motivos de la pandemia estoy en España, y la cuestión es que en esos ámbitos, en multitud de congresos, de publicaciones, etc., por los motivos históricos que sean, se escribe y se publica en inglés a un gente que sean coreanos, o sea, gente de distintas elecciones, es decir, por una parte, digamos, esa es otra de las metas metodológicas. Entonces, cuando a la hora de centrarme en la filosofía de Gustavo Bueno, en materialismo discontinuista, pues nos encontramos una obra absolutamente enciclopédica, gigantesca, inmensa, que se talla y se piensa y se repiensa a lo largo de varias décadas. Entonces, ¿cómo comprimir eso? Es imposible, es decir, mi artículo es muy largo, pero necesitaría un artículo casi tan largo o más que la propia obra de Gustavo Bueno para analizarla, es decir, eso es lo cual sería una especie de esperpente y absolutamente inservible. Entonces, lo que trato de hacer en mi capítulo es un análisis, evidentemente resumido, pero sin tratar de caer en la caricatura o en la parodia, de lo que considero que son las principales ideas del materialismo discontinuista o el esquema fundamental o el esqueleto, etcétera, etcétera. Todo esto son metáforas, varias de ellas las ha usado el propio Gustavo Bueno. Entonces, digamos, ese esqueleto o ese esquema fundamental es un esquema ontológico, fundamentalmente, que hay distintas perspectivas, la noxió lógica, hay distintas partes de la filosofía, pero el propio Gustavo Bueno, cuando antes estábamos hablando de la noxiólogía, dice explícitamente en la teoría de cierre de categorías, que el enfoque noxió lógico se resuelve en la perspectiva ontológica, es decir, usa la palabra se resuelve. Y, por supuesto, otras partes de la filosofía, ya sea la filosofía de la religión, la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía moral, etcétera, etcétera, se fundamentan, es decir, están apoyadas, aquí todas las metáforas son tramposas, metáforas de la arquitectura, metáforas del mundo de la costura, es decir, todas estas metáforas proceden del mundo corpóreo y como toda metáfora tiene analogías y tiene diferencias, por lo tanto, las usan entre comillas. La cuestión es, esas ideas principales que el propio Gustavo Bueno, tanto en ensayos materialistas como en la metafísica presocrática, como a lo largo de distintas décadas, dice que su sistema filosófico se basa en tres grandes ideas que luego se despliegan posteriormente en seis ideas, es decir, las tres principales ideas son la idea de ego trascendental, la idea de mundo o universo antrópico y la idea de materia ontológico general. A su vez, la idea de ego trascendental y la idea de mundo o universo antrópico se despliegan en las ideas de M1, M2, M3, que son los géneros de materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque, evidentemente, es una terminología esotérica para el que no conoce la obra de Gustavo Bueno, para el que sepa algo de historia de la filosofía, le puede sonar a los Belten de Popper, el mundo 1, el mundo 2, el mundo 3, a los reinos de Simmel. Entonces, aquí se producen un montón de distorsiones, ya sea por incomprensión esotérica de la terminología de Gustavo Bueno o por decir, ah, Gustavo Bueno, en el fondo está siguiendo los tres mundos de Popper porque tiene una terminología, digamos, simbólica, parecida, etcétera, etcétera. Voy a tratar de, de nuevo, de resumir esto del modo más entendible dentro de los límites temporales, ¿no? Porque, claro, si con el calor que hace estamos aquí hasta las 4 de la tarde, me temo que estaré hablando solo, así que mejor hago ese resumen y ya ustedes leen el capítulo. Entonces, estas son las principales ideas de la ontología. Y Gustavo Bueno divide la ontología en dos planos, inspirándose en Wolf, pero esto significa, alguna gente dice, no, es precantiano, inspirándose en una división, en una terminología de Wolf reconstruida completamente. Cuando Wolf distingue la metafísica general de la metafísica especial, la metafísica general estudiaría el ser, y la metafísica especial estudiaría el alma, el mundo, Dios, etcétera. Gustavo Bueno reconstruye completamente eso, es decir, es una inspiración para su distinción entre los planos ontológicos generales y ontológicos especiales. ¿Qué significa todo esto? Para Gustavo Bueno, la ontología general estudia todo lo que existe o puede existir, es decir, tiene un ámbito muy, digamos, muy ambicioso, aunque luego, pues, Gustavo Bueno hablará de la docta ignorancia, del ignoramus, el ignorabimus, del conocimiento parcial, negativo, de la finitud del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero en principio la ontología general estudia todo lo que existe o puede existir. Esto es importante en meter las ideas aquí modales de posibilidad. Luego tendremos, si tenemos algo de espacio, podremos hablar de algunos de los problemas ligados al actualismo, a la ontología modal, etcétera. Entonces, la ontología modal, perdón, la ontología general estudia fundamentalmente las relaciones entre las ideas y lo que remiten a esas ideas del mundo o universo antrópico, de la materia ontológica general y del ego trascendental. Mientras que la ontología especial estudiaría los contenidos del universo antrópico. ¿Para qué significa esto? Rapidísimamente. Cuando Gustavo Bueno habla de universo antrópico, antrópico o zootrópico, no se refiere al principio antrópico, en física o en cosmología, etcétera, se refiere dado a escala de los humanos en especial y de los animales en general. Es decir, hay una tradición ya filosófica antiquísima, milenaria, porque aquí estamos con un tablero milenario con piezas también milenarias, que habla de que hay una diferencia entre cómo sería la realidad en sí misma o absoluta, absoluta no en el sentido de que se puede hipostasiar, sino en el sentido etimológico de absolutus. Es decir, cómo es la realidad al margen de los humanos. Porque hay cosas, evidentemente, que dependen de los humanos, es decir, los valores, es decir, las cosas, si desaparecen todos los animales, pues las cosas no son ni buenas, ni malas, ni grandes, ni peligrosas, ni pequeñas, los colores desaparecen, la forma desaparece. Es decir, hay multitud de realidades de nuestra vida cotidiana, del mundo pragmático, del mundo de los fenómenos en el que operamos, que desaparecerían si todos los animales desapareciesen. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es esa realidad que queda? Es decir, esa realidad que es totalmente independiente de los seres humanos y de los animales que sabemos, de buena tinta, que son efímeros y contingentes, tuvieron un principio y tendrán un final, incluido nosotros, siento la noticia. Entonces, la cuestión, por ejemplo, cuando habla Gustavo Bueno de la idea de mundo, no se refiere al mundo como la totalidad de todo lo que existe, esto es importantísimo. El mundo va referido en una correlación a los sujetos y los sujetos al mundo. Voy a hacer una analogía, analogía no es identificación, cuando Schopenhauer dice que el mundo es tan dependiente de nosotros como nosotros somos dependientes del mundo. Evidentemente, con todas las diferencias que se pueda decir, pero la idea de mundo o de universo antrópico o de universo zootrópico va referida a los animales en general y a los seres humanos en especial. ¿Por qué? Porque si nos centramos en los seres humanos, luego hablaremos un poco de los animales, los seres humanos, y esto lo sabemos muy bien, es decir, la biología evolutiva, por ejemplo, cuando habla de la percepción del mundo organoléptico, muchísimos biólogos evolutivos dicen que cada especie animal, cómo percibimos los colores, los olores que nos aparecen agradables, desagradables, no está en función de cómo es la realidad en sí misma, sino en función de la supervivencia. Es decir, otros animales que tienen termoreceptores, quimiorreceptores, etc., perciben la realidad de un modo muy distinto. Gustavo Bono precisamente saca ese argumento que ya está en los escépticos griegos para dar una conclusión distinta a la escéptica y es el argumento zoológico contra el idealismo. Es decir, sabemos que el mundo en el que operamos es real porque el mundo es percibido por otros animales a escalas distintas. Por tanto, tiene que haber una raíz de ahí, pero ya vemos que hay una diferencia, vamos a decirlo así, entre las escalas, tal como el mundo se presenta, tal como el mundo se ajusta, se recorta, aquí de nuevo todas las metáforas, aquí la metáfora de las manualidades, como cuando estamos en la guardería, pero no podemos ir más allá de estas metáforas. El mundo se ajusta, se recorta, se da escala y el último Gustavo Bueno, sobre todo en el ego trascendental, habla de, es el resultado de un filtro o de multitud de procesos de filtrado. El concepto de filtro, en filosofía fundamentalmente, se hace famoso a través de la filosofía neocantiana de Nathor, de Kogen, etcétera, etcétera. Es un concepto también que hay que tener cuidado porque privilegia al sujeto que filtra. Ya veremos a dónde lleva eso. Pero en principio, el mundo, es decir, el mundo que, por ejemplo, yo los estoy viendo a ustedes, ustedes me están viendo a mí, como Lino decía esta mañana, si ustedes saben, pues, hay un plenum material, yo diría plenum material más que el plenum energético, Gustavo Bueno, porque la energía no es una cosa, sino una propiedad, etcétera. Pero, es un plenum material de ondas electromagnéticas, de ondas gravitatorias, de moléculas, etcétera. Y, sin embargo, el sistema nervioso tiene que filtrar, tiene que convertir en una especie de caricatura, una realidad extremadamente compleja a nivel físico, químico y biológico. Tiene que filtrar, ¿para qué? Para que yo les pueda ver a distancia y ustedes me puedan ver a distancia a mí. Es decir, como también Inigo decía, los fotones impactan en la retina, mandan señales electroquímicas al lóbulo occipital, allí, dependiendo de la frecuencia de ondas, se genera la sensación de distintos colores, etcétera, etcétera. Es decir, si los animales dotados de una corteza visual desapareciesen, pues los colores desaparecen. Sin embargo, nosotros hablamos o proyectamos colores en momentos del universo donde no había animales. Esto, Gustavo Bueno lo llama el mecanismo de neutralización del sujeto operatorio. Es decir, estamos hablando del futuro remoto, del futuro remoto, del pasado remoto, dado a nuestra escala, filtrado, y esto es algo muy parecido, tiene mucho que ver con lo que antes se discutía sobre el precámbrico o el celenterio, etcétera, etcétera. Entonces, esa distinción fundamental, yo digo distinción fundamental porque en Parménide es una diferencia entre el mundo fenoménico, donde están los vacíos, etcétera. De hecho, el propio Gustavo Bueno, cuando habla del hiperrealismo, dice que su principal precedente es la filosofía eleática para la cual el vacío fenoménico, fenoménico, no estoy hablando aquí de los vacíos relativos en física, etcétera, sino de los vacíos fenoménicos en el sentido de que mi percepción me dice que entre yo y ustedes no hay nada, es una ilusión porque hay un plenum material, pero está en los atomistas, están los escépticos, está en la tradición budista, está en multitud de tradiciones filosóficas, digamos, esa crítica al realismo ingenuo. Entonces, la ontología especial estudiaría aquellos contenidos de la realidad que están dados a la escala o recortados o aparecen conformados en el mundo de los seres humanos en especial y de los animales en general. Gustavo Bueno disting, dice que la realidad es de esa materia cósmica, es decir, Gustavo Bueno aquí de nuevo no está hablando del universo absoluto, sino de un universo de nuevo antrópico dado nuestra escala, etcétera, que las realidades cósmicas se pueden, se distribuyen o se pueden clasificar porque hay muchos criterios de clasificación. Sí, Bunger a su criterio de clasificación, bueno, a su criterio de clasificación hay muchos criterios de clasificación de las entidades o los procesos o las realidades del universo. Hay algunos que son muy arbitrarios y recuerdan a la enciclopedia de los animales de Borges, otros son muy reduccionistas, otros se pasan porque introducen entidades que para nosotros no existen o ni siquiera pueden existir con espíritus puros o lo que sea. Entonces, Gustavo Bueno de todos los posibles criterios que se podrían usar para clasificar las entidades, los procesos, las realidades que están dadas a nuestra escala, coge fundamental los criterios del espacio y el tiempo para clasificar esas entidades en los llamados tres géneros de materialidad, según los cuales en M1 estarían las realidades que él llama la materia física, luego veremos que aquí esto es problemático porque también incluye materialidades químicas y biológicas que son irreductibles a la física. El propio Gustavo Bueno subraya esto en otros sitios, cuando habla de la discontinuidad entre la materia biótica y la materia abiótica, por tanto, llamar a M1 materia física es ya de algún modo un error que lleva a confusiones, pero en todo caso la materia primogénérica incluiría todas aquellas realidades que están dadas en el espacio y en el tiempo y en el mundo exterior. Gustavo Bueno, aunque a lo largo de muchas décadas trata de estos problemas, uno de los criterios fundamentales que se suelen repetir es el de dividir las realidades de M1 en materialidades fenomenológicas y no fenomenológicas, es decir, la lata de Coca-Cola pues es fenomenológica, pero las ondas electromagnéticas fuera de cierta longitud de onda o los campos gravitatorios o los quarks o lo que sea, eso no es fenomenológico o el propio núcleo de la Tierra o la cara oculta de la Luna hasta hace unas décadas, etcétera, etcétera. Por otra parte, Gustavo Bueno habla de M2 que se identificaría con la vida psíquica, con los contenidos mentales, etcétera, etcétera, es decir, con memorias, recuerdos, percepciones, razonamientos y demás. M2 pues lo dividiría en los contenidos psíquicos de mi propia, digamos, interioridad, aquí interioridad también entre comillas, Gustavo Bueno, último Gustavo Bueno diría de mi propia concavidad, es decir, algo que si ustedes abren mi cabeza pues verán sangre, cerebro, no lo hagan, por favor, pero no verán mis pensamientos, percepciones, etcétera, etcétera. Y los contenidos psíquicos de otros vivientes que tratamos de conocer pues por analogía, el problema de los psicópatas que no entienden la empatía, ¿no? Por otra parte, Gustavo Bueno habla de M3 o materia idética esencial donde se incluirían pues, digamos, todo el aparato conceptual abstracto de la matemática, de la lógica, pero también los arquetipos religiosos, las estructuras gramaticales de un lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, Gustavo Bueno subraya cuando clasifica las realidades de, de, dadas a nuestras caras en estos géneros de materialidad que los géneros dice, en el ensayo materialista y muchos otros sitios que son inconmensurables e inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Inconmensurables significa aquí que no se puede reducir los unos a los otros. ¿De nuevo qué significa esto? Que tienen propiedades cualitativas irreductibles a los otros, tanto a nivel noxológico como a nivel ontológico. Es decir, un físico no puede explicar la caída del imperio romano, un químico no puede explicar el auge del divorcio en Singapur. Es decir, ¿por qué? Porque están dados a escalas distintas. Ahora bien, la gente que se divorcia en Singapur son personas que son sistemas biomecánicos que tienen propiedades químicas, etcétera, etcétera. Es decir, hay un complejísimo interplay, vamos a decirlo así, de continuidades y descontinuidades de las que luego hablaremos. Pues Gustavo Bueno cuando dice que son discontinuos, son irreductibles entre sí, pero inseparables. Aquí está la cuestión fundamental o una de las cuestiones centrales de las que trata mi capítulo. ¿Cuál es el argumento de la inseparabilidad de los géneros de materiedad? Porque claro, es obvio, digamos, para una persona versada en ciencias que los aparatos conceptuales, abstractos, lógicos, no existen al margen de la actividad pues cognitiva de ciertos vivientes con un sistema nervioso muy avanzado. Es decir, no existen ideas, conceptos flotándose en un cielo platónico o en la mente divina como pensaba San Agustín o Leibniz. Es decir, no hay aparatos conceptuales abstractos, no hay M3 sin vivientes dotados de un sistema nervioso que además dotados de un sistema nervioso con cierta complejidad, es decir, que está centralizado, etc. Luego hablaremos un poco más de eso. Por otra parte, es evidente también que no hay ningún argumento en absoluto para hipostasiar los contenidos de M2, es decir, los contenidos psíquicos. Es decir, la cantidad de argumentos filosóficos fundamentados en teorías científicas de que nuestro psiquismo depende de la actividad cerebral completamente es gigantesco. Es decir, el psiquismo de cada especie animal depende de la anatomía y fisiología de su sistema nervioso y a la vez depende de sus órganos y del tipo de ecoentorno donde tiene que operar, etc. Es decir, una serpiente o una rana tiene una serie de contenidos psíquicos primitivos desde nuestra perspectiva porque están ajustados a su sistema nervioso y su sistema nervioso a la morfología de su organismo y la morfología de su organismo al tipo de ecoentorno donde desarrolla sus actividades raniles en el caso de las ranas. Entonces, es decir, por una parte el argumento evolutivo donde vemos cómo en términos evolutivos los sistemas nerviosos que empiezan siendo descentralizados con muy pocas neuronas llega un momento como Lino hacía referencia esta mañana Gustavo Bruno defiende la teoría del origen trófico del conocimiento del origen trófico del psiquismo es decir, que los vivientes al principio no tienen psiquismo pero desarrollan un sistema nervioso o un protosistema nervioso muy primitivo para detectar estados carenciales de esos vivientes estados de sodio carencia de sodio de potasio más adelante de aminoácidos de grasa de hidratos de carbono etc. y ese sistema nervioso se va complejizando va adquiriendo un espesor mayor hay un momento evolutivo donde se produce una cefalización una concentración de neuronas en una parte del organismo donde se va desarrollando el cráneo por eso tenemos un cráneo tan duro generalmente para proteger esa parte del sistema nervioso donde se ha dado esa concentración de neuronas etc. y eso va el psiquismo va haciéndose complejo espeso amplio etc. según los desarrollos evolutivos ontogenéticos y filogenéticos del propio sistema nervioso como digo siempre insertado en un organismo etc. es decir pueden destruir el sistema nervioso modificarlo cambiarlo no hay ni un solo contenido psíquico que no se pueda alterar destruir o cambiar con cirugías o con drogas es decir por tanto la idea del espiritualismo es absurda contra ese principio de conservación de la energía etc. entonces lo que quiero decir es que digamos para una persona versada en ciencias y por supuesto que se declare materialista que M3 y M2 existen no pueden existir sin M1 es decir sin procesos y realidades físicas químicas y biológicas es algo obvio es decir es algo obvio la cuestión es ¿qué significa que M1 es decir que la materia física química y biológica depende también es inseparable no puede existir sin M2 ni M3 es decir nuestro psiquismo no puede existir sin el sistema nervioso pero un rayo gamma o un quasar o un campo cuántico tiene el mismo grado de dependencia de los vivientes animales que los vivientes de los procesos físicos químicos y demás ahí está la cuestión Gustavo Bueno dice que el argumento en el ensayo matralistas habla de un experimento mental que es decir si suprimimos mentalmente dice uno de los géneros de materialidad luego Gustavo Bueno aborrecerá la terminología de experimento mental porque según él es una contradicción interminis todo experimento tiene que ser operatorio pero además en el ensayo materialista se habla del experimento mental de que si se suprime uno de los géneros los otros desaparecen entonces claro dice desaparecen todos es decir si los vivientes humanos y animales desaparecen desaparecen completamente todo lo que sabemos de física química y biología porque esto parece que es lo que dice el idealismo como puede ser entonces un sistema materialista entonces aquí ya se produce una especie de primera gran confusión sobre todo cuando luego se lee un texto de Gustavo Bueno como el que leía el hino esta mañana donde se habla de que M2 surge al menos en parte claro muchos de estos textos están cargados de ambigüedad y de vaguedad semántica porque es muy complejo y me recuerda por ejemplo lo de en parte a un chiste que vi el otro día de José Mota de un hombre que quiere ligar con su vecina y la vecina le pregunta ¿estás casado? y el hombre dice sí pero poco claro entonces es decir es un modo de decir Gustavo Uno no tiene totalmente claro no por otra cosa sino por la extrema complejidad de estos problemas filosóficos y entonces muchos de estos textos tienen mucha ambigüedad tienen vaguedad y ahí está la cuestión de lo que les hablaba del test de Rorschach cuando hay ambigüedad y hay vaguedad pues uno puede interpretarlo de un modo y otras personas pueden interpretarlo de otro entonces volvería a ese tema una cuestión que Gustavo bueno también subraya en lo referente al universo antrópico en Tom es que el universo antrópico que el mundo da nuestra escala es efímero y contingente y por tanto si depende de nosotros y nosotros dependemos de él y nosotros somos efímeros y contingentes es decir tuvimos un principio y tendremos un final a escala digamos geológica los seres humanos ya han desaparecido vamos a decirlo vamos a decirlo así ¿qué pasa si desaparecen? completamente es decir no nos quedamos ante la pavorosa presencia de la nada sino ante una realidad que Gustavo Bueno es lo que designa como materia ontológico general es decir como una dispersión infinita de realidades y procesos cuyos contenidos son desconocidos para Gustavo Bueno son incognoscibles solo podemos conocer algunas propiedades estructurales como pluralidad codeterminación sin bloque etc. en San Matriallistas da algunas propiedades fundamentalmente negativas como Tomás decía el otro día el conocimiento negativo no es la negación del conocimiento es decir no es que Gustavo Bueno diga esta materia ontológico general es absolutamente incognoscible sino que el principal conocimiento es fundamentalmente negativo esto parece una especie de reconstrucción materialista de la via remotionis o de la teología negativa es decir saben que hay teólogos que piensan que Dios es tan absolutamente otro es tan absolutamente distinto del mundo y sus criaturas que solo podemos saber lo que no es Dios es decir no podemos saber positivamente lo que Dios sabe sino que Dios no es finito Dios no es corpóreo Dios no es etcétera etcétera y esto es una especie de reconstrucción materialista que Gustavo Bueno haría Gustavo Bueno subraya que el mundo es un episodio finito y contingente de una serie de procesos dados en lo que él llama materia ontológico general y digo esto porque algunos autores que siguen a Gustavo Bueno muchas veces han dicho que confunden la idea de materia ontológico general con lo que designa o con lo que se refiere esa idea es decir es una idea límite pero no es una paraidea es decir la idea de M de materia ontológico general en la filosofía de Gustavo Bueno se refiere a realidades Gustavo Bueno dice explícitamente que la realidad no se agota en los tres géneros de materialidad sino que hay multitud infinita si se quiere realidades que son incognoscibles y es en sus contenidos aunque no son sus estructuras y es lo que se designaría como M es decir también lo decía Lino esta mañana la materia ontológico general tiene contenidos pero no conocemos esos contenidos para Gustavo Bueno conocemos propiedades estructurales siguiendo la terminología kantiana digamos que para Gustavo Bueno podemos conocer cómo son estructuras en sí es decir la realidad sabemos que aunque desaparezcan los seres humanos la realidad es plural los contenidos se codeterminan y son semidiscontinuos son mutables etcétera es decir eso son propiedades estructurales en sí he designado esto realismo estructural no en el sentido de algunos filósofos analíticos sino en el sentido de lo único que podemos conocer de la realidad al margen de los vivientes animales son esta serie de propiedades como luego veremos yo creo que hay que ampliar el elenco de cosas que podemos conocer de esa realidad absoluta en el sentido etimológico sino que iremos caer en una serie de 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 contradicciones te ha gustado bueno cuando cuando usa esta idea de materia antrópico general que él dice hay un regresus es decir analizamos el mundo antrópico que nos rodea y nos damos cuenta de que ese mundo está dado a nuestra escala y por tanto regresamos a realidades que no están dadas a nuestra escala y de las cuales procede este mundo antrópico y nosotros cuando Gustavo Bueno hace eso es decir la idea de materia antrópico general él dice que funciona como una especie de límite revertido porque ahora es una idea desde la que analizamos los contenidos del mundo y el mundo en sí y la principal conclusión que Gustavo Bueno saca de esto es la insustancialidad de los contenidos del mundo esto parece algo muy budista como el sumbiata el mundo y cosas de ese tipo en el sentido de que toda realidad cósmica de Gustavo Bueno está llamada a perecer está llamada a desaparecer es efímera es contingente es un episodio una serie de procesos fundamentalmente ignotos y demás por otra parte Gustavo Bueno sobre todo en los últimos años mucho más que en ensayos materialistas subraya y esto también lo comentó Lino el problema de este artificio como decía Tomás otro día de artificio de usar la lógica de clases es decir es un artificio pedagógico por tanto es decir tiene su utilidad pero tampoco hay que tomarse todo muy en serio en el sentido de que Gustavo Bueno tanto en el ego trascendental como en la teoría de cierre categorial resalta que la importancia que por ejemplo los contenidos psíquicos cuando reciben el símbolo de M2 o M2 y los contenidos ahí de éticos esenciales reciben el símbolo de M3 parece que hay una asimetría con los contenidos físicos pero claro Gustavo Bueno dice por una parte los contenidos heréticos esenciales lo que es ya designado como M3 aparecen surgen no voy a decir emergen lo diré emergen emergen aparecen en la metáfora que ustedes quieran usar de las interacciones de los vivientes con sus contornos físicos químicos biológicos etc por tanto no se le puede dar exactamente el mismo peso la misma simetría que por los contenidos designados por M1 pero por otra parte los contenidos designados por el símbolo M2 que sepamos como decía Lino solo afectan a una minúscula parte de la tierra es decir de la propia biosfera es decir de vivientes dotados de sistema nervioso aunque sea descentralizado etc no voy a meterme ahora en el problema de si vivientes unicelulares pueden desarrollar psiquismo etc al margen de eso es decir el psiquismo es el tapiz psicológico discontinuo entre distintos vivientes se da en una parte infinitesimal vamos a decirlo así del universo conocido y sin embargo tiene un símbolo muy parecido M2 lo mismo que M1 Gustavo Bueno advierte de ese tipo de cosas aquí hay una diferencia con Mario Bunge en la que yo estoy de acuerdo con Gustavo Bueno que es la insustancialidad de M1 en el sentido de que para Mario Bunge la materia física sería como el sótano del universo un sótano pero por ejemplo el acercamiento de Romero donde se postula la posibilidad de que el propio espacio-tiempo o lo que conocemos como materia física emerja de un estrato ontológico prefísico ontológico etc principalmente desconocido etc esto evidentemente hace falta basarse en futuras investigaciones científicas y demás pero es un ejemplo claro de cómo el materialismo sistémico no se reduce al propio Bunge ni el propio Bunge está de acuerdo con el propio Gustavo Bueno a lo largo de distintas décadas etc la cuestión es que para Gustavo Bueno ese mundo físico químico biológico etc es címero es significante y demás otro problema fundamental que aquí se da es que se han reparado Gustavo Bueno ha dicho que esa realidad absoluta no tiene ningún tipo de unidad es una dispersión infinita no tiene unidad no tiene unicidad una especie de pluralidad infinita de contenidos desconocidos que se codeterminan de modo que unos están conectados con otros y otros están desconectados es decir de modo semidiscontinuo ahora bien el universo parece que tiene unidad y Gustavo Bueno hablaba de la unidad y unicidad del universo la cuestión es entonces la unidad del universo depende de los vivientes animales porque la unidad es digamos la trabajón entre las aquí evidentemente la teoría holótica de los todos y las partes esto es complejísimo aquí estoy haciendo un resumen muy caricaturesco pero la unidad de una totalidad depende de la trabajón entre sus partes evidentemente nosotros estamos todos ya conformando totalidades este edificio esta lata etcétera etcétera el propio biólogo cuando analiza un sistema biomecánico como el cuerpo humano etcétera ahora bien la unidad del universo desaparecería completamente porque puede que haya una unidad dada a la escala de los vivientes humanos y puede que haya algún tipo de unidad en el universo que no está que trasciende la escala es decir que no se agota en la propia escala antrópica lo mismo que Gustavo Bueno dice que la realidad en sí vamos a decirlo así es infinita es plural queramos o no estemos aquí o no porque esta cuestión es fundamental la del universo porque Gustavo Bueno también habla de la unicidad del universo la unicidad del universo se refiere a que solo hay un universo esto lo llama el principio de Maussner es decir ¿por qué? porque si hubiese varios universos conectados entre sí formarían parte del mismo universo y si el universo estuviese absolutamente desconectado los universos estuviesen absolutamente desconectados no habría ningún criterio para hablar de universos en plural este argumento por cierto también está en Bunge yo creo que han llevado de modo paralelo y en otros filósofos evidentemente muchos filósofos entonces la cuestión es esto ya es un problema abierto porque a partir de ahora les voy a ir presentando digamos problemas abiertos es decir ¿se agota la unidad del universo en la escala antrópica? si no habría un problema porque si ese universo tuviese una unidad y estuviese conectado con cosas esas cosas pertenecerían al propio universo y entonces sí se podría hablar de una cierta unidad de lo real ahora bien esto es un problema abierto como digo porque claro Bunge por ejemplo dice el universo es un sistema de sistemas pero un sistema tiene principio tiene fin y tiene un entorno y el universo no tiene entorno por tanto el universo no es un sistema según la propia acepción de Bunge sería un sistema por cortesía es un sistema entre comillas y para Gustavo bueno el universo no puede ser una totalidad porque las totalidades también implican un entorno un contorno etcétera etcétera y un universo no lo tiene ahora bien se podría hablar de totalidad o de unidad por analogía esto es un problema evidentemente pues que que dejo abierto voy ahora a también una cuestión muy importante cuando Gustavo analiza el mundo es la idea del actualismo la idea del actualismo es decir es real lo que está en acto vamos a decirlo así y en el modo más radical que Gustavo a veces cogió sobre todo una polémica que tiene contra David Álvaro González sobre el aborto el argumento victorioso de Diodoro Cronos que en algún modo también está en Espinoza según el cual solo existe lo que es posible o solo perdón solo es posible lo que existe o va a existir es decir aquello que no existe o no va a existir es que es imposible eso digamos sería el actualismo más radical esta es una cuestión muy importante porque si eso fuese así habría una contradicción con la propia filosofía de la religión de Gustavo Bueno por ejemplo donde los animales perdón donde los dioses de la religión secundaria al ser muchos al ser corpóreos son posibles pero inexistentes sin embargo desde el argumento de Diodoro Cronos solamente son posibles si existen o pueden existir por otra parte la cuestión del actualismo lleva al problema del presentismo lo sabemos por la relatividad restringida que no hay una simultaneidad no hay un momento presente universal en el universo es decir el presente está roto discontinuo lo que presenta aquí no es presente en otras regiones del espacio-tiempo etcétera etcétera por tanto el actualismo de Gustavo Bueno también tiene que dialogar con la propia física actual etcétera y con los problemas del eternismo del universo bloque de pues eso de la relatividad restringida de la falta de simultaneidad en el universo etcétera etcétera si hemos hablado brevemente perdón de la idea de universo vamos a hablar un poco de la idea de ego trascendental la idea de ego trascendental Gustavo es un sintasma que Gustavo explícitamente dice que lo saca de la filosofía kantiana está lleno de ambicios en la presentación de ensayos materialistas tremendamente ambiguo muy vago por eso Gustavo escribió un artículo enorme para el basilisco y luego que amplió un poco en el libro del ego trascendental para tratar de pulir precisar muchas de las ambigüedades las vaguedades presentes en ensayos materialistas es decir las definiciones de ego trascendental de Gustavo en ensayos materialistas son breves y vagas eso no significa que sea ininteligible significa que hay ciertos problemas fundamentales que el propio Gustavo bueno pues ahí tratado de pues eso de precisar más Gustavo Bueno lo identifica con bueno no lo identifica lo identifica en sintagma pero diciendo claramente que ese ego trascendental no es el kantiano porque el ego trascendental kantiano es un ego espiritualista que no es corpóreo etcétera etcétera aquí lo que rescata es el sintagma y el parecido tiene funciones parecidas a algo trascendental en la apercepción trascendental kantiana pero es decir no en el sentido kantiano que es espiritualista que es hipostasia M2 etcétera etcétera la cuestión es que para ir básicamente para que ustedes lo entiendan porque si no esto es un embrollo gigantesco me refiero digamos a la gente que conoce menos su Gustavo Bueno y cree la idea de ego trascendental si les he dicho que el universo o el mundo antrópico es el proceso de una serie es una serie de raidades filtradas es decir esta lata está filtrada fisiológicamente socioculturalmente etcétera etcétera el ego trascendental sería la serie de procesos que filtran es decir si les he dicho que hay una distinción fundamental en la filosofía de Gustavo Bueno entre la ontología general o entre la realidad absoluta y la realidad dada escala de los animales ese hiato digamos ese corte no total no hay un jurismo absoluto pero esa división entre la ontología general y la ontología especial se daría a través del ego trascendental que sería el eslabón necesario entre la ontología general y la ontología especial que quiere decir aquello que filtra es el ego trascendental ahora bien Gustavo Bueno coordina de nuevo analogías esta idea pues con la idea de con ciertas modulaciones de la idea de Dios con ciertas modulaciones de la idea de entendimiento agente pero con matices la idea de Dios en Hegel lo coordina con ciertas ideas pero no en el sentido de que el ego trascendental de Gustavo Bueno sea una modalidad de la idea de la idea de idea en Hegel o de la idea de Dios en Aristóteles sino al revés Gustavo Bueno diría la idea de Dios en Hegel o en Santo Tomás son visiones distorsionadas metafísicas según la terminología de Gustavo Bueno del ego trascendental real es decir son como gente que ha atisbado la presencia importante o decisiva trascendental del ego en la conformación del mundo dado a nuestra escala pero que ha desbordado ha exagerado completamente esa importancia entonces la cuestión del ego trascendental por una parte por una parte es que si se fijan los procesos de filtrado es decir el mundo zootrópico zootrópico de zoos de animal el mundo zootrópico aparece muchísimo antes que haya ningún tipo de realidad ecológica porque en el ego trascendental pues habla de que la idea de ego pues hay egos categoriales es decir el ego tal como lo concibe la gramática como lo concibe la psicología la etnología etcétera etcétera y que el ego trascendental en el sentido escoláctico positivo es decir de algo que desborda de algo que rebasa que algo que va incluyendo pues iría desbordando esos diversos ámbitos categoriales hasta en el límite en el límite englobar al propio mundo ¿por qué? porque el mundo está dado a escala de los sujetos no es el mundo absoluto no es decir no tiene nada que ver con el idealismo el problema o uno de los problemas que planteo en mi capítulo es que esos procesos de filtrado como aparecen muchísimo antes de realidades ecológicas a nivel ya digamos ontogenéticos es decir en el desarrollo de un embrión humano etcétera etcétera hay momentos donde el propio feto empieza a desarrollar contenidos psíquicos y percibe el mundo de un modo muy rudimentario a través de la voz de la madre de la temperatura de los latidos del corazón etcétera y ya está filtrando una realidad que evidentemente pues ese organismo humano no entiende mucho por su desarrollo cerebral etcétera pero ya hay un proceso de filtrado muchísimo antes que el ego que se desarrolle ahora a nivel ya digamos filogenético pues todavía la diferencia es más abismal es decir la cantidad de especies animales que no tienen ningún tipo de entidad egoiforme aquí ya pues en ciertos homínidos que han usado el lenguaje de símbolos etcétera Gustavo bueno dice sí pero un lenguaje de símbolos enseñado por los seres humanos pero si nos circunscribimos a animales primitivos entre comillas es decir esos vivientes animales están filtrando del mundo sin ego por tanto el sintagma de ego trascendental es un poco equívoco porque los humos ese ego trascendental sería la culminación de una serie de procesos en los seres humanos que en su mayor parte en la biosfera no tienen nada que ver con el concepto de ego es decir entonces esa serie de procesos de filtrado están aún por designar y es equívoco designarlos sin más con el cajón de sastre de la idea de ego trascendental que a los humos se daría en los humanos en cierto nivel histórico civilizatorio etcétera ni siquiera los humanos en general si entendemos la idea de ego en un sentido pues mucho más estricto que no se identifica en absoluto con el psiquismo ni se identifica con procesos mentales etcétera sino que recrea de procesos mentales muy complejos pero también de instituciones de procesos socioculturales y de una serie de avatares que ni se han dado en los seres humanos durante la mayor parte de su historia ni se dan en la enorme mayor parte de otros animales pero hay otro problema fundamental que es el problema que yo llamo de los filtros filtrados es decir la idea de que ¿qué es lo que filtra? porque lo que filtra está filtrado es decir las máquinas por ejemplo cuando leímos esta mañana hablaba de cómo no tenemos un acceso digamos directo absoluto etcétera a la realidad física por otra parte también les digo que esto es algo que dice Buge explícitamente pero la cuestión de las máquinas implican ya un grado de distorsión de filtro etcétera digamos ya los aparatos conceptuales matemáticos que no podemos proyectar a la realidad absoluta si no somos platónicos la cuestión es que todas esas cosas que filtran ya sean nuestro cerebro en las máquinas la sociedad la cultura etcétera ya están totalmente filtrados entonces se produce una especie de cortocircuito entre la ontología general y la ontología especial porque ¿qué es aquello que filtra? aquello que filtra está totalmente filtrado claro alguien podría decir es una situación dialéctica que es un modo de no decir nada si no se soluciona el problema es un modo de encapsular el problema pero es una situación dialéctica no es como si te pillan haciendo una situación dialéctica la gente no se lo va a creer o políticos es decir cuando alguien dice es una situación dialéctica de modo punto y seguido tiene que decir bueno muy bien ¿qué consiste esa situación y cómo la soluciona usted? porque yo creo que evidentemente hay una contradicción en pensar que las realidades físicas químicas y biológicas desaparecen porque enteramente si desaparecen los vivientes eso no tiene sentido y eso es absurdo completamente es contradictorio por los principios fundamentales del materialismo entonces ¿cómo resolver este embrollo? pues un posible camino de resolución es ver a los géneros de materialidad en el sentido gustavo bueno no como términos enterizos o binarios es decir o se da m1 o no se da m1 o se da m2 o no se da m2 sino en términos análogos es decir el lindo esta mañana ponía algunos textos de gustavo bueno cuando explicaba la teoría del origen trófico del psiquismo sobre cómo el psiquismo se va espesando según bueno por ejemplo según la escalada entre depredadores y presas que requieren pues eso más un ase de habilidades cognitivas psíquicas de detección de nutrientes de depredadores de parejas sexuales etcétera etcétera mucho más compleja es decir ese psiquismo se va espesando ese psiquismo por tanto cuando hablamos de un m2 en un gusano hablamos de m2 en un sentido análogo en un sentido unívoco con el de los seres humanos que ya está conformado por aparatos es decir por un aparataje conceptual abstracto que viene de milenios de sociedad y cultura etcétera etcétera es decir esto es lo que llaman los etólogos preparedness es decir por ejemplo si un chimpancé ve una serpiente hay una especie de miedo innato a la serpiente pero claro ¿a qué serpiente? pues hay muchos tipos de serpientes hay configuraciones digamos arquetípicas que detecta el sistema nervioso del chimpancé o del gatito que ve un abismo en un cristal y no lo pisa aunque podría pisarlo porque es un cristal etcétera es decir esas situaciones arquetípicas en ciertos animales que los etólogos estudian ya es una especie de proto-M3 pero ese M3 se daría en términos extremadamente análogos a lo que entendemos por nosotros como M3 es decir todos los sistemas abstractos conceptuales gramaticales lógicos matemáticos etcétera etcétera por tanto lo que quiero decir es si no se interpretan los géneros de materialidad en un sentido análogo se cae en las interpretaciones no hiperrealistas sino hiperidealistas que a veces ciertos discípulos de Gustavo han defendido según la cual por una parte como se dice la naturaleza no tiene junturas claro pero una parte ¿qué quiere decir eso? la naturaleza ¿qué quiere decir las junturas? si lo que se quiere decir es la realidad en sí no tiene una serie de propiedades contenidos y procesos que no dependen de nosotros eso es evidentemente absurdo nadie puede decirlo sobre todo en una posición materialista somos vivientes efímeros contingentes etcétera etcétera basta por ejemplo que la franja térmica de esta habitación cambie 20 grados más para que entremos entrante y ustedes dejen de escucharme ni siquiera la Coca-Cola sirve es decir el logo nuestra inteligencia es muy frágil es decir solamente se puede dar bajo franjas térmicas muy concretas bajo una metastabilidad del cerebro muy concreta etcétera cuando los científicos hablan se representan perdón por la palabra representación pero la palabra representación como la palabra de ecuación no son unívocas son palabras análogas etcétera etcétera y no todo el mundo que las utiliza siempre elige la peor acepción posible Gustavo Bueno por ejemplo habla de ejercicio representación etcétera cuando el científico digamos reconstruye cómo es un paisaje precámbrico por ejemplo evidentemente ese paisaje está filtrado a la escala del científico o por ejemplo el triásico o el jurásico muchas veces con distorsiones gigantescas y de qué color le pongo al tiranosaurio rosa no rosa no a lo mejor un tiranosaurio fluido voy a ponerle verde ¿por qué? porque el lagarto es verde hago la analogía etcétera ¿tiene plumas? no lo sé pero la cuestión es esos dibujitos que tenemos del jurásico del triásico están dados a la escala de los seres humanos porque implican el tipo de percepción que nosotros tenemos etcétera ahora bien la cuestión es que es imposible o absurdo completamente pensar que el triásico digamos antes del filtro no tiene nada que ver con el triásico o el jurásico o el frenterio después de los procesos filtrados que opera el científico porque si no parece que el científico se va sacando la chistera la física la química la biología etcétera y además totalmente contradictorio con los postulados fundamentales del materialismo entonces hay que postular más convergencias y analogías entre realidades antes del filtro y después del filtro es decir como les digo el universo el conjunto de realidades filtradas etcétera etcétera pero antes de decir antes de que de los vivientes estén filtrando esos procesos que Gustavo Bonilla que se dan en la materia ontológico general tienen que tener una serie de propiedades estructuras procesos etcétera etcétera que en multitud de ocasiones son análogos o mínimo a lo que aparece después del filtro científico porque si no el propio mundo se caería en pedazos ¿cuánto tiempo me queda? pero una otra media hora entonces y las puertas están cerradas trataré de acabar pronto para que haya preguntas pero de algún modo que sea tenga la charla unidad y sea inteligible lo más posible como les decía Gustavo Bueno dice que el principio bueno el principio una de las ideas fundamentales del matriismo filosófico y esto lo sube la Tomás es el regresus a la materia ontológico general ¿qué significa? darse cuenta de nuevo de que estamos somos raidades que nosotros mismos lo que nos rodea son raidades filtradas efímeras y contingentes ahora bien en el regresus a M a esa materia ontológico general Gustavo Bueno identifica esa materia ontológico general con digamos lo que tradicionalmente se conoce con la idea de ser pero Gustavo Bueno prefiere no usar la idea de ser ¿por qué? porque dice que tiene nuestra tradición pues con notaciones monistas teológicas continuistas etcétera pero claro en una ontología materialista el ontos de ontología se tiene que identificar con la materia y ese ontos significa que hay una especie de identificación del ser de lo que es o de lo que puede ser con la materia Gustavo Bueno cuando habla de la materia ontológico general pues a veces también tiene textos con bastante vaguedad semántica o la propia complejidad del asunto lo tratado de digamos de catalogar o de clasificar las principales acepciones de esa materia ontológico general por una parte la materia ontológico general como yo les dije se refiere a todo lo que existe o puede existir es decir es el contexto ontológico más amplio posible es decir todo lo que existe o puede existir en el presente el pasado en el futuro más allá del tiempo etcétera por otra parte la materia ontológico general se refiere a aquellos procesos realidades materialidades etcétera que desbordan la escala antrópica porque se dan más allá del mundo es decir Gustavo Bueno dice que la realidad no se agota en los géneros de materialidad sino que hay que postular la existencia de procesos materiales ignotos que ni son físicos ni son químicos ni se parecen ni son bueno si hay analogías pero no son psíquicos por supuesto no son idéticos esenciales etcétera etcétera y en ese en ese regresus a la materia a la materia antrópica general Gustavo Bueno al identificarla con la idea de ser ofrece una idea de materia según la cual material o una materialidad es aquello dotado de pluralidad o determinación y sin bloque ¿Cuál es el problema de esta definición? El problema de esta definición es que habría una especie de regresus ad infinitum porque claro si cada contenido de una pluralidad material es material tendría que ser material si no no sería real cada contenido también sería a su vez una pluralidad de contenidos que se determinan en sin bloque una especie como de ontología fractal con el zoom con el zoom una especie de regresus ad infinitum con esto no estoy postulando la idea de que haya simples o la idea de que haya singulares en el sentido por ejemplo de Bertrand Russell al principio Bertrand Russell en el atomismo lógico dice la realidad tiene que haber una especie de átomos reales ontológicos es decir una especie de entidades o procesos que son totalmente simples luego Bertrand Russell dice si esto existe es imposible conocerlo no podemos jamás llegar a saber si algo es realmente un simple o una singularidad o una singularidad no en el sentido matemático si algo es realmente un átomo ontológico está compuesto de partes etcétera etcétera pero como ven es decir si definimos aquello que es material por la pluralidad la determinación era simple que los contenidos de cada pluralidad tendrían que ser a su vez plurales y probables y habría una especie de regresus ad infinitum que no está justificado con esto no digo que esta definición no sea útil digo que hay que coordinarla o ampliarla con otro tipo de definiciones como ayer les ofrecía el ejemplo de que generalmente Gustavo Bueno identifica el materialismo en general con la negación de la posibilidad de vivientes incorpóreos es decir da una definición negativa del materialismo pero por una parte esa definición negativa habría que ampliarla es decir el materialismo también niega las ideas hipostasiadas es decir el materialismo también niega el platonismo el pitagorismo y también que hay que ofrecer una definición positiva es decir que identifique el ontos es decir la materia con la mutabilidad y la pluralidad y por supuesto la pluralidad con el interplay de continuidades y discontinuidades y muchas veces muchos de estos matices lo que estoy diciendo es que hay que ampliarlos desarrollarlos más etcétera que es lo que Gustavo Bueno decía que él habría estado haciendo si hubiese vivido 40 años más es decir cuando al final de su vida le preguntan como le faltan 40 años simplemente para terminar los proyectos más inmediatos es decir el cierre categorial el mito de la naturaleza la filosofía del lenguaje etcétera etcétera porque son temas complejísimos con un ritmo de desarrollo glacial etcétera etcétera ¿no? esto que Lino ya lo mencionó esta mañana si no se postulan más analogías entre los procesos o realidades antes del filtro y después del proceso de filtrado caemos en lo que se llama un correlacionismo radical y les digo esto porque en mi capítulo hay una parte bastante extensa bueno era más larga originalmente pero los editores de Springer me dijeron que ya mi capítulo era casi medio cúsculo lo sintetice es decir el correlacionismo es una serie de filosofías que piensan que solo podemos conocer o hablar de aquello que está en correlación con la existencia humana por ejemplo Husserl Heidegger también tiende mucho a eso los filósofos idealistas etcétera no hay una simetría entre los géneros de materialidad no es ya digamos por el orden cronológico que nos diría la propia física o la geología o la biología evolutiva de aquí van apareciendo los vivientes aquí va apareciendo el psiquismo etcétera sino porque las realidades que Gustavo designa como M1 son procesos de un filtro es decir son procesos de un filtro de realidades en la materia antroico general pero las realidades dadas en M2 o en M3 no son un proceso de filtro en ese sentido es decir hay analogías hay refracciones como Gustavo dice en la teoría del cierre entre las realidades M2 y M3 con otro tipo de realidades materiales desconocidas etcétera etcétera pero sin embargo hay esa asimetría por otra parte cuando hablamos esta mañana de la cuestión del surgimiento del psiquismo etcétera etcétera no es que M2 no puede emerger del sistema nervioso porque parece que si no M2 aparece pues como el conejo de la chistera elijan ustedes la posibilidad que elijan hay que tener algo muy claro grabado a fuego que es que M2 si somos materialistas procede de algo que no es M2 es decir un postulado o tesis fundamental M2 o procede M2 y por tanto es un círculo vicioso que es la típica explicación teológica Dios que tiene la suma vida como dice Juan de Santo Tomás Dios crea la vida pero claro Dios está vivo y crea la vida Dios es una conciencia crea las conciencias Dios es antropomorfo crea los seres humanos hay un círculo vicioso ahí si no aceptamos ese círculo vicioso es decir si tratamos de explicar el origen la génesis el surgimiento la emergencia de realidades por procesos que pueden ser análogos pero son distintos a ellos hay que dar en cuenta o repetir que M2 procede de donde procede no procede de M2 entonces cuando Gustavo bueno apela también a M lo que quiere decir es que para explicar la génesis del psiquismo por ejemplo en un feto o en un embrión humano cuando aparece ese psiquismo porque antes no aparece José Mota antes no y ahora sí antes no esto es una cosa gradual no es que aparezca de repente el fiat lux etc pero a una escala geológica es casi instantáneo vamos a decirlo así en cuestión de semanas meses etc un organismo humano empieza a desarrollar un psiquismo y antes no lo tenía ese psiquismo cuando Gustavo dice que también hay que apelar a M y no solo a M1 es decir que no solo hay que apelar a lo que conocemos del cerebro etc etc lo que está diciendo es que esos contenidos psíquicos tienen propiedades cualitativas que son irreductibles a la física o a la química pero que dependen enteramente de ellos lo único para Gustavo bueno el único modo de explicar ese surgimiento es también apelando a realidades que no conocemos a procesos que no conocemos a mecanismos que no conocemos que quizás lleguemos a conocer o que quizás no conozcamos nunca porque esa es otra cuestión cuando aquí muchas veces se ha dicho ignoramos ignorábimos sobre el origen de M2 bueno ignorábimos significa no lo sabré ignoramos yo no lo sé ignorábimos yo no lo sabré eso es una petición de principio si no se demuestra de por qué no se puede saber es decir no es que no lo sabré nunca bueno y por qué esto hay que demostrarlo porque quizás hace 200 años podría haber dicho ignorábimos sobre multitud de cosas que a día de hoy se saben científicas y filosóficamente entonces esa apelación a M a la namor por si es absoluta vuelvo a repetir es una apelación que Gustavo Bueno hace a procesos desconocidos dados en la materia antróxica general que de algún modo tienen que estar interviniendo cuando aparecen realidades que son irreductibles a contenidos cósmicos etcétera ¿por qué? porque la tercera acepción de materia antróxica general no ya se refiere a todo lo que existe o pueda existir o aquello que está más allá del mundo antrópico sino aquellos contenidos los contenidos del mundo no se agotan en su escala antrópica dice Gustavo Bueno ¿qué significa? dice Gustavo Bueno que esta lata no se agota esto es algo típico también que diría Harman en el realismo especulativo es decir ningún objeto por supuesto Heidegger todo objeto toda realidad tiene un surplus se continúa con una naturaleza antológica que no se agota en nuestro conocimiento Gustavo Bueno en esa entrevista dice nunca podremos agotar una gota de agua nunca podremos llegar a entender totalmente el psiquismo de una araña etcétera etcétera es decir esa inagotabilidad de los propios objetos del mundo o procesos realidades estromas etcétera porque es una metáfora tomada de la patrística que se refiere a que los objetos tienen una especie de anverso antrópico es decir aquello que aparece en mi proceso de filtrado y un reverso en la materia antrópico general que traducido al Román Paladino quiere decir esto en español es una broma traducido para que ustedes lo entiendan a la gente que sabe menos de la filosofía de Gustavo Bueno quiere decir que tienen propiedades tienen estructuras etcétera etcétera que no se agotan en nuestra propia en nuestra propia perspectiva entonces ahí es donde hay que entender esa apelación a la propia anamorfosis absoluta y que en absoluto contradice frontalmente el propio concepto de emergencia porque el concepto de emergencia es un concepto que no es unívoco que es plurívoco multívoco etcétera etcétera y hay multitud de filósofos que usan el concepto de emergencia y no en un sentido creacionista y no en un sentido neofóbico donde lo que emerge ya estaba de algún modo planteado voy a tratar de cuque de página no es duro voy a tratar de ir ya sintetizando para preguntas otra cuestión fundamental es en torno al propio principio de sin bloque por una parte digamos doxográficamente pues alguien puede decir no pero es que un platón en otros textos dice que todo está conectado con todo etcétera que sin el timeo se insinúa etcétera y esto es una interpretación del sofista bueno ese debate filológico es apasionante pero no es lo fundamental aquí la cuestión aquí es que cuando hay una ambigüedad entre conexión y discontinuidad o inseparabilidad y discontinuidad es decir hay realidades que son inseparables y sin embargo son discontinuas a cierto nivel porque esto es uno de los problemas fundamentales que hace falta desarrollar en el propio materialismo discontinuista Gustavo Bueno es decir hace falta una una clasificación mucho más rica etcétera de los tipos de continuidades y discontinuidades por ejemplo los procesos psíquicos son discontinuos de los procesos electroquímicos dados en el cerebro las propiedades de la actividad psíquica son irreductibles a las propiedades de los procesos electroquímicos ahí hay un tipo de discontinuidad ahora bien sin actividad electroquímica o un vaso de potasio o lo de la sinapsis no hay psiquismo por tanto hay continuidad a otros niveles y así sucesivamente es decir alguien desarrolla un sistema filosófico y el sistema filosófico no se puede reducir a su psiquismo a sus emociones a su sociologismo en plan Bordieu en plan no es que tiene un trauma de la infancia no se puede reducir ni a la sociología ni a la psicología pero sin psiquismo ni sociedad ni cultura tampoco hay sistema filosófico por tanto hay discontinuidades a unos niveles y continuidades a otros niveles la idea de continuidad es tan importante como la idea de discontinuidad sin continuidad no hay causalidad sin continuidad no hay materialismo es decir si los géneros de materialidad fuesen totalmente discontinuos pues los espiritualistas tendrían razón porque podremos realizar viajes astrales o me cortan la cabeza y sigo hablando porque el psiquismo es totalmente discontinuo el cerebro porque si no es cerebrismo etcétera es obvio que eso es absurdo entonces continuidad y discontinuidad nunca lo interpreten en un sentido binario es decir hay muchos tipos de continuidad muchos tipos de discontinuidad y hay realidades que son continuas en un aspecto y discontinuas en otro esto me lleva también a tratar de rebasar el binarismo muchas veces muy simple entre pluralismo y monismo es decir es porque usted es pluralista o monista monista pero un poco o pluralista pero todo sistema es pluralista en algunos aspectos y monista en otros es decir el sistema de Hegel que se suele entender como el supermonismo etcétera etcétera ayer hablamos recalca la falsedad del principio de que la naturaleza no da saltos es decir Hegel dice explícitamente que hay discontinuidades ontológicas esto lo dice en la ciencia de la lógica la muerte es una discontinuidad de ejemplos de la química etcétera etcétera Gustavo Bueno podría ser más pluralista claro por ejemplo negando la unidad y la unicidad del mundo pues mira es que el mundo no tiene unidad ni unicidad toma más pluralismo puede ser más pluralista claro por ejemplo diciendo que no hay repetición en el mundo sino que cada cosa del mundo es absolutamente distinta y no se puede no se pueden enclasar lógicamente en la clase de los gatos de los perros de los no sé qué podría ser más pluralista claro diciendo que no hay conexión ninguna entre las cosas pero precisamente el principio del simple que es una vía media entre el holismo extremo entre el universo bloque entre el monismo más absoluto etcétera radical y el pluralismo más exacerbado diríamos entre Bradley y el Bertrand Russell más radical o los atomistas antes de que los átomos entren en contacto los atomistas griegos me refiero donde la realidad es una dispersión de entidades que ni se conectan entre sí por tanto usted monista es pluralista no hay que decir usted monista es pluralista en qué aspectos en propiedades en discontinuidades también Gustavo Bueno podría decir al margen de realidades plurales y discontinuas existen realidades simplicísimas e inmutables ahí todavía ampliaría la realidad sería todavía más pluralista pero eso es absurdo por tanto como les repito hay que abandonar el binarismo discontinuo continuo monista pluralista etcétera por otra parte cuando se habla de la escala natural cuando ayer por ejemplo se decía no es que esto se parece cuando se habla de la emergencia de que aparecen los vivientes con psiquismo y luego aparecen las sociedades aparece la escala natural la escala natural es un término en filosofía que no es unívoco dice la naturaleza tiene una escalera pero la escala natural en el sentido teológico dice que la naturaleza como totalidad tiene un telos una finalidad hasta la tradición de los seres humanos y que los seres humanos son más reales más excesos que lo que aparece antes así que la naturaleza todo conspira hacia la aparición de los seres humanos etcétera y aquí lo que lo que estamos defendiendo no es eso en absoluto sino frente a las llamadas ontologías planas del atur del ando etcétera etcétera que hay una asimetría estructural entre lo social lo biológico lo químico lo físico etcétera es decir nosotros somos por ejemplo una especie de sistema social y el sistema social pues tiene propiedades biológicas y un sistema biológico tiene propiedades químicas y un sistema químico tiene propiedades físicas pero un sistema físico no tiene por qué tener propiedades sociales es decir un rayo gamma no tiene identidad política que sepamos o un quark no tiene psiquismo etcétera etcétera existe esa asimetría esa asimetría es algo fundamental en una filosofía y en una ontología que se basa en las ciencias ahora bien esto no significa que los seres humanos son más reales que las rocas precámbricas o que son más excelsos o que son etcétera etcétera por último en la cuestión es decir si el materialismo como ontología o como si está ontología si el materialismo discontinuista y aquí como les he dicho el término materialismo discontinuista es un término a mi juicio transitorio a la espera de mejores términos ¿por qué? porque la idea de continuidad es tan importante como la idea de discontinuidad hay un interplay entre continuidades y discontinuidades y claro decir materialismo semi-descontinuista sonaría raro eso no suena para hacer el dólar de camiseta de gorras no para lo no es un clickbait no es un materialista semi-descontinuista no lo digan nunca entonces cuando decimos materialismo discontinuista es frente al continuismo del reduccionismo descendente o del reduccionismo ascendente etcétera es decir cuando estamos pensando en continuistas muy radicales pero ¿qué pasa cuando estamos pensando en discontinuistas excesivamente radicales? entonces no mi materialismo dice que la idea de continuidad es tan importante como la idea de discontinuidad por eso es el problema del rótulo materialismo discontinuista por último como les decía si el materialismo discontinuista de Gustavo Bueno está ofreciendo una especie de mapa en un sentido análogo de la realidad como toda filosofía es decir no pseudo filosofía hay cuestiones fundamentales referidas ya digamos al sentido a lo sagrado a Dios etcétera etcétera que parece que son como las cuestiones últimas que se decía en la metafísica tradicional hemos dicho por una parte que el sentido el sentido en un término ampliado es decir no el sentido proposicional sino por ejemplo cuando los etólogos dicen que un animal makes sense es decir un animal pues configura otorga sentido etcétera a las realidades etcétera es decir más allá del sentido proposicional lingüístico lógico etcétera estoy hablando del sentido en general hemos dicho que el sentido no forma parte de la realidad absoluta es decir de la materia en el sentido general porque las cosas aparecen con sentido en interacciones muy complejas con animales y además los sentidos son discontinuos en el sentido de que para lo que tiene más sentido para un grupo humano no tiene sentido para otro y no digamos ya los animales los animales que se alimentan de cadáveres etcétera etcétera por tanto parece que si la realidad no tiene sentido muchos dirían que la realidad está privada de sentido eso es lo que lo que llamo en el capítulo la estéresis primordial la estéresis es privación en griego esa estéresis es primordial de que no existe un dios o un teoteológico que esté dando un sentido absoluto etcétera llevaría mucho a la angustia existencial etcétera ahora bien la realidad no está privada de sentido la realidad absoluta no tiene sentido como los números no tienen colores o no tienen sabores o no tienen etcétera etcétera es decir sea lo que sea la naturaleza las propiedades de la realidad absoluta el sentido no forma parte de ello por tanto una de las principales tareas del materialismo ontológico es esa crítica a la estéresis primordial por otra parte es recalcar algo fundamental que toda digamos descripción toda explicación de algo llega un momento donde desemboca en lo que llamamos practicidad primordial de la realidad no en el sentido de la fenomenología sino en el sentido de llega un momento en el que no se puede seguir preguntando el porqué de algo es decir esto se parece a lo que Juan Caray y otros han designado como hechos brutos pero no es lo mismo porque un hecho bruto en filosofía generalmente analítica es o un hecho que no tiene explicación o que no tenemos explicación para es decir la gravedad es un hecho bruto o no podemos explicar la parte y parece que si hay un regreso al infinito no habría un hecho bruto pero aquí lo que estoy hablando es que si hubiese un regreso al infinito de explicaciones eso formaría parte también de la practicidad primordial de lo real por tanto toda explicación de toda ontología llega un momento en que topa con el mudo de la practicidad primordial de la realidad que significa no podemos seguir preguntando por qué ni causalmente ni razones ni motivos esto es lo que se llama el por qué del por qué y esto Heidegger dice por qué por qué y por qué hay un por qué y Heidegger dice esto es una pregunta absurda si no hay un por qué de por qué si la realidad es así ya está si por qué existe la realidad y no la nada puede decir porque la nada absoluta es imposible es contradictoria porque no tiene sentido aplicar el principio de razón suficiente a la realidad pero por qué eso es así entonces llega un momento en que ya podemos seguir aplicando la teoría del por qué y esto es algo fundamental incluso para explicar por qué los vivientes incorporos son imposibles con la propia aparición de la vida psíquica es decir la practicidad primordial de la realidad permite la aparición del psiquismo permite la aparición de sistemas conceptuales muy a trazo etcétera explicamos su génesis parcialmente a través de las ciencias y de filosofías sustentadas en las ciencias pero tenemos que ser conscientes por ejemplo en la filosofía de Gustavo Bueno por qué la materia en todo el gogeneral es plural discontinua y en simple qué ¿hay una posible explicación? no hay una posible explicación alguien puede decir porque el ser es simplicísimo es imposible y porque es simplicísimo y llegas a una especie de círculo vicioso por supuesto las explicaciones teológicas también son un círculo vicioso ¿por qué existe la realidad y la realidad tiene esa propiedad? es porque Dios ha sido fiel y por qué Dios lo quiere así por qué existe Dios por qué Dios tiene esa propiedad y no otras bueno es decir llegan tanto las filosofías más realistas como las idealistas las espiritualistas llegan un momento que se tapan con esa practicidad primordial de lo real que tiene conexión también con lo que llamo la mordaza de la realidad o las mordazas es decir esto contra el idealismo o las interpretaciones hiperconstructivistas de la filosofía de la ciencia de Gustavo bueno si la realidad impone sus mordazas es decir las leyes es decir los conocimientos más necesarios y rigurosos de la física la química la biología no son contingentes son necesarios no podemos alterarlos nos vamos a morir queramos o no tenemos un principio tenemos un final un temporal existen fisiomordazas quimio-mordazas biomordazas sociomordazas es decir porque la mordaza en realidad no es una cosa unitaria sino que hay multitud de mordazas que nos imponen de algún modo esto se pasa a lo que evidentemente hemos relacionado a lo que les ha gustado bueno de lo que pide el hierro es decir ¿cuándo va a acabar la verja? lo que pide el hierro lo mismo el herrero estaba viendo Instagram pero aunque estuviese trabajando el hierro tiene una serie de propiedades estructuras procesos que aunque nuestro conocimiento de esa estructura procesos etcétera esté filtrado a nuestra escala antes del proceso de filtros impone sobre lo que queramos y yo creo que ese es uno de los principales problemas uno de los principales tesis del materialismo bueno hay muchas más cosas pero no quiero ya gustarles más y muchísimas gracias 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 Gracias. ¿La opinas a él? Vale, vale. Tengo un... Es decir, que si fuera en otra circunstancia no tendría inconveniente, pero ahora tengo verdadera necesidad de hacerle a Javier después de felicitarle por su... Como siempre, ¿verdad? Por su gran capacidad para exponer las cosas, sus grandes conocimientos, sin duda. Pues tengo que hacerle una combinación de objeciones y preguntas. Así de claro. Vamos allá. Y la primera de ellas, la primera pregunta es absolutamente obligada y que tiene que ver con el título de tu conferencia. Análisis crítico. La palabra crítica para nosotros no es unívoca, claro. Tiene muchos significados. Y don Gustavo, como sabes perfectamente en su trabajo sobre Gracián, pues nos habla de cuatro tipos de críticas. Y entonces la primera pregunta es esta, ¿verdad? Yo descarto que tú estés pensando en una crítica dialógica, pero desgraciadamente no puede ser directamente con él. Sería con nosotros, ¿verdad? Pero me temo que no sea eso, porque resulta que me da la impresión. Yo acabo de captar aquí uno de los vicios que a lo mejor nos tenemos que replantear. Y es el autismo. ¿Por qué? Pues porque hace un momento hemos puesto unas objeciones sobre el asunto de la procedencia de M2. Y aquí esto no se ha tenido en cuenta. Es decir, se sigue diciendo exactamente lo mismo, sin añadir un ápice al asunto, ¿verdad? Luego yo no veo aquí que tenga que ser una crítica dialógica. Bueno, por supuesto, logoterapia tampoco, porque todos nosotros somos alumnos de don Gustavo y discípulos de él. Él nos la haría a nosotros, nosotros a él no. No creo que tú estés diciendo que la obra de don Gustavo haya que tirarla a la hoguera. Y por tanto no es tampoco tu crítica una crítica traslógica. Y entonces no queda más que otra crítica ontológica, demoledora. Es decir, que de alguna manera después de haberte escuchado a ti, por lo que de alguna manera hay que pedir es, bueno, pues tienes que presentar un sistema alternativo que sea tan potente como la ontología de don Gustavo. Y esto, amigos, son palabras mayores, ¿eh? Primera cuestión. Bueno, y dicho esto, pues vamos a hacer las… Esta es la primera pregunta, ¿verdad? Haré otras por ahí, pero tiene que haber algunas objeciones primero, ¿verdad? Claro que es verdad que no existe una sola percepción o apreciación de un sistema filosófico. Eso sería ridículo. Y además, a mayor apreciación es más sustantividad para ese sistema. Esta es la tesis que vengo manteniendo yo. Benditas las discusiones entre nosotros, pero siempre que no caigamos de manera mecánica en un autismo absoluto. Nos tenemos que de alguna manera, pues, tenemos que recoger lo que el otro dice y a ver qué quiere decir. Y replantearlo lo que yo he dicho hace un momento. Pues esto, ¿no? Y entonces, benditas apreciaciones, porque tiene que haber, pues, naturalmente… Bueno, en cuanto a esta concepción que está en Mario Bunge y que yo, de alguna manera, pues, te la he visto a ti, me da la impresión de que tú aquí estás hablando de que hay parcelas de verdad y que, de alguna manera, pues, se integran en una verdad absoluta. Esto es lo que don Gustavo llama el espiritualismo de la verdad. No hay parcelas de verdad. Yo he oído esto. Realidad absoluta. No, 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 no. Yo he oído, sencillamente, pues, que hay la física, la biología… Daniel, déjame terminar, hombre. Pues ya está, ya está. Yo he oído eso y eso es lo que yo he apreciado. Esto es lo que yo he apreciado. Es decir, que hay verdades físicas, verdades biológicas, verdades antropológicas y eso son parcelas de verdad. Y, entonces, pues, la idea de verdad en nuestro contexto, pues, tiene otro… Hay pluralidad de verdades y no puede haber integración de esas parcelas de verdad, porque en cada una de esas parcelas, pues, hay identidades sintéticas y esas son verdades absolutamente que no pueden reducirse las unas a las otras. Este asunto yo lo he… En relación a Simmel y Popper, tú sabes perfectamente que en los ensayos materialistas, pues, don Gustavo hace una referencia muy importante a ellos, porque dice su tesis fundamental, que yo catalogué ayer de principio fuerte de la ontología especial, es precisamente que la conciencia filosófica, pues, de alguna manera, es solidaria con los tres géneros de materialidad. Y don Gustavo dice que eso no se lo inventa él, ¿verdad? Que si tira esta red a la historia de la filosofía, pues, recoge. Y, entonces, dice, me extraña un poco que no se dé con demasiada frecuencia. Sin embargo, en el momento actual, Popper y Simmel hablan de tercer mundo, de los mundos y de los reinos, pero él marca una diferencia abismal con respecto a ellos, es decir, que no se puede decir que sea… Es decir, que correspondencia no dice identidad. Esto es así de claro, ¿no? Y, entonces, pues, bien, después, atribuirle esencialmente a que don Gustavo, pues, tiene en cuenta a Wolf, claro que sí, pero también a Gundi Salvo. Esto lo sabe perfectamente, que hay una cita… Bueno, pues, nada, que esto son pequeñas objeciones que, con respecto a lo del proceden, ya te he dicho lo que pienso al respecto. Me parece a mí que ahí no nos vamos a poder entender porque hay como una auténtica barrera, ¿eh? Vosotros seguís, naturalmente, pensando, ¿eh? Pues, bueno, pues, yo qué sé, estáis funcionando con esquemas que tienen que ver, con los saltos cualitativos, ¿verdad?, que tiene que ver, pues, vamos a ver. Estoy pensando ahora en obras fundamentales de la historia del pensamiento filosófico, como, por ejemplo, pues, el libro de Oparin, ¿eh?, los conservados, el origen de la vida. Pero, ¿por dónde irían, por dónde irían, digamos, la objeción que yo hago aquí al respecto? Pues, que dentro de la propia ontología materialista de don Gustavo, ahí hay una explicación sin necesidad de recurrir a eso. Eso es una cosa sencillamente elemental y es que el mundo está incluido en la materia ontológico general, que el ego trascendental, son tesis fundamentales del materialismo de don Gustavo, está incluido en la materia ontológico general. Esta es así de clara. Y que, entonces, la idea de materia, ¿eh?, pues, tiene dos acepciones fundamentales. La materia cósmica, que tiene que ver con los tres géneros de materialidad, y la materia ontológico general. Y ahí ya está explicado todo. Es decir, porque la materia ontológico general, ¿eh?, la materia ontológico general, supone que es una operación, ¿eh?, según la cual, pues, la conciencia predicativa, que esto es lo que él define por sujeto, por ego trascendental, y no filtro. La palabra filtro es un reduccionismo del ego. ¿Eh?, habla, 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 habla de, habla de, habla de, de filtro, pero este es un, una reinterpretación, reducirlo a eso, pero es que también habla de conciencia predicativa. Y esto ya es otra cosa, esto ya son palabras mayores. No te quedes con el término filtro y, entonces, pues, trata tú de, de reajustar o de reinterpretar la referencia de don Gustavo al filtro con esto que él llama conciencia predicativa, ¿verdad? De manera que veo yo aquí, pues, eso, que yo quiero sencillamente plantearte esto, y yo no digo que tenga yo la razón, ¿eh?, en absoluto, pero es que en la circularidad entre ontología especial y ontología material no hay solo regresos, que es este el asunto que estoy, dentro siempre de la idea de materia ontológica. Es que la materia ontológica en general también progresa, progresa sobre el mundo, sobre los tres géneros de materialidad, ¿verdad? Y al progresar sobre ellos, pues, se da cuenta que ahí hay discontinuidades, que M2 es discontinua con respecto al tiempo a M1, y esto hasta incluso lo llega a matizar, ¿verdad? Por tanto, por tanto, nada de ignoramos, ignorabimos, porque esa es otra fórmula nauseológica, es una reducción de la ontología a la nauseología, no es esto solo, ¿eh? Es decir, el ignoramos de Raibond, pues, está pensado para las ciencias y para la nauseología, pero este asunto que yo estoy planteando aquí es en la medida en la que la materia ontológica general está cargada de estos componentes, cuando progresa sobre el mundo, pues, entonces, descubre esas discontinuidades, esas inconmensurabilidades, y ahí, pues, naturalmente brotan, la materia ontológica general se recarga de esos valores ontológicos, que nunca serán nauseológicos. Esta es la idea fundamental. Y luego, en cuanto a que el materialismo filosófico postula infinitas materialidades, no es verdad, no es verdad. Yo recuerdo el análisis que hace don Gustavo precisamente a propósito de Spinoza. También Spinoza hablaba de infinitas y dice, pero, en realidad, el sistema de Spinoza nos habla de dos géneros, extensión y pensamiento. Y luego, Vidal Peña hace un descubrimiento importante que se lo valora don Gustavo incluso en los ensayos materialistas, que es el ordo de Conesio, ¿no? Y la idea de sustancia que se podría no tanto corresponder, pero sí coordinar con la idea de materia ontológica general. De manera que, en el caso de don Gustavo, pues igual, sí, que había infinitas, pero, de momento, desde el punto de vista de esa experiencia práctica, nos topamos con tres. Primer género, segundo género y tercer género. Y entonces, a lo largo de su sistema, pues va ofreciendo contenidos de cada uno de ellos, ¿verdad? Y hay una simple que entre ellos, hay una dialéctica, naturalmente, no son absolutamente independientes, ¿verdad? Claro, ¿cómo va a ser así? Más todavía. Cuando me hablas de vaguedad semántica en el sistema y que hay un regresus ad infinitum, no porque no hay infinitos géneros de materialidad, hay tres y entre ellos hay inconmensurabilidad. Y en esto, pues, naturalmente, pues, sí, sí, termino ahora mismo, termino ahora mismo, termino ahora mismo porque es que, luego ha soltado otra palabra que es el hiperidealismo. Y nos lo, bueno, yo creo, se lo achacas a algunos seguidores de don Gustavo, que frente al hiperrealismo está el hiperidealismo. ¿Qué quieres decir con hiperidealismo? Es decir, el idealismo absoluto. Es decir, don Gustavo define muy bien esto, los ocho sistemas posibles y uno de ellos es el idealismo absoluto. Y por idealismo absoluto considera la reunión del imperio criticismo, el subjetivismo y el psicologismo. ¿Quieres decir esto? Que algunos seguidores de don Gustavo somos empirio criticistas, subjetivistas, psicologistas. Bueno, pues, esta es una pregunta que, bueno, pues, eso. Y, finalmente, ya es la última cuestión. Como ves, me estoy tomando muy en serio lo que nos propusisteis ayer, que vuestro libro, pues, hay que analizarlo y hay que contrastarlo. Pues, yo ya empiezo a hacerlo desde hoy, para que veas. Bueno, pues, este asunto de... Ah, que, bueno, vamos, termino rápidamente, ¿verdad? Esto de que... Vamos, lo de las... Lo de las... No, no, esto... Ah, sí, es verdad. Sí, sí, ya lo sé, pero tengo yo el turno de la palabra. ¿Entiendes? Bueno, pues, eso. Y voy a terminar, porque lo creo absolutamente necesario. ¿Entiendes? Bueno, pues, si quieres, te lo digo de otra manera. Bien. Entonces, cuando tú hablas de esa ambigüedad y que hay que acabar con la distinción monismo-materialismo, pues, es que te has olvidado de otra importante aportación de don Gustavo, que estos términos, con su fijoísmo, son clasificadores. Y hay muchos tipos de materialismo y muchos tipos de monismo. Y entonces, pues, ¿cómo vas a prescindir tú de esa contraposición? Te cargas, naturalmente, el contexto de la ontología especial. Bueno, pues, estás demoliendo el sistema de don Gustavo. Esta es la idea que quiero yo presentar aquí. Que yo he visto en tu exposición una auténtica demolición del sistema de don Gustavo. Así de claro, ¿verdad? Y claro que, claro, pues, que hay continuidades importantes dentro de las discontinuidades. Y, por ejemplo, yo te puedo hablar, por ejemplo, de dos doctrinas importantes de don Gustavo, que, vamos, la más importante, que es la filosofía política, la teoría del Estado, que no puede entenderse sin una capa cortical. Tiene que haber un cierre cortical. Pero dentro del cierre cortical hay continuidad, sin duda alguna. Y finalmente, finalmente, de verdad, el remate final con lo de las preguntas y Heidegger, pues, a mí me ha parecido que ha sido una vuelta a Nietzsche. es decir, cuando Nietzsche, pues, dice, primero somos camellos, después leones y después niños. ¿Y qué hacen los niños? Preguntar y preguntar y preguntar. Bueno, pues, pues, bueno, yo creo, que aquí particularmente, y yo particularmente, pues, no me voy a pasar la vida preguntando. ¿Por qué? Porque afortunadamente dispongo de un sistema que ofrece soluciones a estas cuestiones que tú has planteado y que además ofrece también mecanismos para seguir investigando. Y esta es la cuestión. Y entonces, pues, nada, adelante con vuestro proyecto. Yo no soy nadie en absoluto para poner cortapisas a este asunto, pero sí tengo la posibilidad y la obligación de ofrecer objeciones como las que acabo de ofrecer. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, eh, no sé por dónde empiezo. Lo de, no, mi análisis es crítico porque es un análisis filosófico, no como el análisis que tú ofreciste ayer que era doxográfico y puramente filológico. En fin, mi análisis es filosófico. Eso para empezar. Y el mío no. No, yo era doxográfico y filológico. Por otra parte, cuando se habla de procedencias de M2, no puede decir que yo tengo, estoy impugniendo un autismo y no respondo a las objeciones, etcétera, cuando me he llevado tantos minutos, aunque sea una, evidentemente, un resumen de mi capítulo, hablando de la agencia del psiquismo, del problema del filtro, del problema que me obligaría a repetir toda mi exposición. No he hablado de ese problema diciendo que tiene que proceder de algo que no es ese menor, etcétera, etcétera. y eso es un hombre de paja. Por otra parte, la ontología alternativa a la madera y monosófico de Gustavo Bueno implica, de nuevo, ese maniqueísmo que hay muchos seguidores de Gustavo Bueno, ese binarismo absolutamente radical del dentro y el fuera, ese totemismo, ese acto de júrigan, de fútbol, etcétera, que es una absoluta distorsión de lo que es la filosofía y de lo que es lo que hace Gustavo Bueno. Si ve mi capítulo, no es así de mi capítulo, sino si ve mi charla en la podcast en YouTube, verás que digo en multitud de ocasiones que estoy totalmente de acuerdo con muchos análisis filosóficos de Gustavo Bueno. En fin, lo que hace mi capítulo es abrir problemas abiertos, también decir que hay ciertas contradicciones, matizar, ampliar, desarrollar, etcétera, etcétera, que por otra parte es lo que lleva haciendo hace más de 20 años, etcétera, etcétera. Es decir, que mi capítulo indica una demolición total de las filosofías de Gustavo Bueno es otra falacia del hombre de paja incompatible con lo que he dicho y cualquiera que me haya escuchado. Por otra parte, la pluralidad de verdades y la integración de verdades, ¿qué quiere decir eso? Es decir, evidentemente que hay una pluralidad de verdades, verdades que se dan en el ámbito de la química, verdades que se dan en el ámbito de la mecánica cuántica, verdades, pero cuando se habla de integración de verdades, ¿qué es eso que se quiere decir? Porque si no hubiese ningún tipo de integración, por lo pronto, las llamadas ciencias biosociales eran imposibles, o la propia, es decir, hay que estudiar el cerebro y tiene que saber basarse en verdades químicas, hay que separar de química y tiene que basarse en verdades físicas, hay que separar de física y tiene que basarse en verdades matemáticas, etcétera, etcétera. Es decir, los cierres categoriales no son esencias megálicas, hay multitud de intersecciones entre las categorías científicas, entre las teorías científicas, etcétera, etcétera. Hurtado Bolívar desarrollar eso en los diez volúmenes que faltan del cierre categorial que rápidamente no pudo publicarlos pero hay los suficientes textos como para darse cuenta de ese falso dilema de integración, implicar monismo, la verdad, etcétera, eso es de nuevo a mi juicio otra fracción óptica. Por otra parte, lo de Popper y sí que evidentemente en qué punto de mi charla he dicho yo que los géneros de materialidad son los tres reinos de Popper por los tres reinos de Sibel. He dicho a alguien que no sepa filosofía le recordará y esto implica ya una distorsión completa porque le recordará la terminología de Popper de los Belten, de Belhines, de Belhines, etcétera, etcétera. En ningún momento de eso que los géneros de materialidad son lo mismo, etcétera, etcétera. Hay analogía, claro, evidentemente, pero el mundo de Popper importan cada género, etcétera. Yo tengo más de 20 años escribiendo sobre esto y por tanto atribuirme esa tesis es otra falacia del hombre de paja. De nuevo, cuando la referencia a Gold, a domingo, con minxargo, evidentemente, no puedo hacer una historia de la filosofía porque al término que introduzca usted me mataría y estaremos aquí hasta abril del 2023 y el término quinto aparece en 1910 en el contexto, pero luego se pone que en fin no es una clase de historia de la filosofía sino una especie de charla sobre problemas filosóficos donde me remito del modo más breve posible por limitaciones temporales a ciertos nombres de la tradición filosófica. Por tanto, al sacar podría hablar de un neobutis algo así y de 100.000 filosofos más, muchos de yo en mi capítulo, otros en minicuas y otros en monos inscritos, etcétera, etcétera. Por otra parte, luego de los esquemas y los saltos cualitativos que eso ya lo hablamos ayer y esto lo vuelvo a su trayectoria. Hay una asimetría frente a las ontologías planas, de la altura, etcétera, etcétera, que una ontología materialista basada en las ciencias tiene que reconocer. Vuelvo a repetir, un sistema biomecánico tiene propiedades químicas, los sistemas químicos tienen propiedades físicas, pero un sistema físico puro no tiene por qué tener propiedades sociales o psicológicas, etcétera, etcétera. Por tanto, la ontología plana solo será en el sentido de que tiene el mismo nivel de realidad, pero hay una asimetría para que un viviente desarrolle un sistema de un psiquismo hacen falsa longitud de procesos electroquímicos, biológicos, físicos, y si alguno de ellos no funciona, pues game over para el psiquismo. Sin embargo, muchos de esos procesos físicos sí pueden existir al margen de que haya psiquismo o no. Y esa asimetría fundamental que repito una y otra vez, pero aquí sí, aquí sí, que hay una especie de autismo metodológico no se responde y se transforma en una palabra de otro de paz de que la cara natural, los saltos de Engels, de no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Cuando hacen referencia a que el mundo nos incluye en M, ¿cuántas veces he dicho en mi charla que el mundo es, para Gustavo o Edom, y para mí, si interpreto la idea del mundo como el mundo antrópico, el mundo otrópico, es decir, la serie de realidades que están dada a nuestra cara es un episodio finito y contingente del proceso de la M. Eso lo he repetido una y otra vez, por tanto, dice, M sube y está incluido en M, pues vale, y eso es una objeción a lo que yo he dicho. Que el ego transversal está incluido en M, pues claro, eso tampoco es ninguna objeción a lo que yo he dicho, sin embargo, alguien que lo escuche, alguien que te escuche, parecerá, como al palacio de lo que le pasa, que yo no he dicho eso. Por tanto, invito de nuevo a que los que no tengan algo en la boca claro, que vuelvan a ver mi charla y que vean mi capítulo. Lo del filtro, el que Gustavo lo repite tantísimas, si se pone la palabra filtro, filtrado, filtrar, etcétera, en el otro, tal, sale tantas veces que de nuevo decir que yo no entendí que no sé qué, ni por qué, Gustavo dice claramente que el mundo es el resultado del proceso que él hace, filtra, es decir, el proceso de filtro de eso recontenso, recontenso, de eso lo repite uno y otro, etcétera, que se puede subordinar con la conciencia pedicativa, con la reunión de los géneros de maturidad, que evidentemente yo no tengo tiempo para exponer todas las matices y todas las variaciones y todas las, etcétera, etcétera. No, estoy haciendo hincapié en la idea del centro porque es la idea en la que hace hincapié un todo bueno y el ego trascendental que es último elito aquí porque es mucho más fácil de entender la diferencia entre la ontología general, ontología especial y el ego trascendental como es la bom intermedia. La idea de que no solo regresos a M, evidentemente, pues si lo he dicho de nuevo, que la idea de M funciona como límite revertido, es decir, un límite desde que se contempla el mundo y he puesto varios ejemplos, por ejemplo, la idea de que el mundo y los géneros y sus contenidos son insustanciales, no se le pone hipocasial cuando se lo contempla el de M. Sin embargo, mi intervención dice que yo no hablo del progreso del de M al mundo, etcétera, que si es otro más, otro hombre de paz. Lo de M en infinitud, Gustavo Buen, de nuevo, dice tantas veces que la materia de ontología general es una pluralidad infinita, pues si no está de acuerdo con esa tesis, pues escriba un antículo contra Gustavo Buen, que continuamente es una pluralidad infinita. Ah, bien, la infinita no es un íboco, si es un infinito potencia, si es un infinito actual, ahí podemos ya tener una discusión en la que yo puedo entrar, pero no es la temática de mi capítulo. Digo que una de las propiedades de Gustavo Buen da a la materia en el griego general, aparte de pluralidad, con determinación, sin bloque, mutabilidad es eternidad e infinitud, y eso puede ofrecer multitud de textos. Por otra parte, ¿qué significa lo del imperialismo? Pues el imperialismo es la doctrina que dice que todas las verdades, todos los conocimientos, todo lo que sabemos de física, química, biología, etc., etc., desaparecerían, no lo sabéis, sino aquellos que repiten esas teorías, esas verdades. Es decir, que si desaparecen los humanos y los animales, lo que queda, la materia en el griego general, no tiene nada que ver con lo que nos dice ni la física, ni la química, ni la biología, más allá de hablar de pluralidad o determinación y sin bloque. Y no es solo eso, sino que las verdades científicas de algún modo son simple fruto contingente de los seres humanos, las operaciones con su contexto determinante, con sus aparatos, y no están determinadas por lo que llamo la mordaza de la realidad. Es decir, las verdades científicas vienen de este proceso de filtrado, de calantropía, etc., pero están limitadas, que son verdades reales, están puestas, etc., etc., por estructuras, procesos de la realidad, de los cuales están más allá de nuestra voluntad y más allá de lo que creamos. Y luego, lo de la praticidad primordial y Nietzsche, tampoco sé exactamente qué es lo que quiere decir. Lo que voy a decir es que toda explicación acaba necesariamente en una especie de descripción de un nivel práctico primordial que no tiene en sí explicación. Ahora, ¿qué se hace con esa fecha? Pues no sé, transformar en un hombre de pajama. Yo lo que he dicho es que no se puede preguntar el porqué de la causalidad o el porqué del porqué, etc., etc., sino que llega un momento del materialismo. Por ejemplo, el materialismo es todo bueno, llega a pluralidad, a determinación, sin proqué, inutabilidad, la realidad puede hacer que surja psiquismo. ¿Y por qué? Pues porque forma parte de la propia facilidad de lo real. No tiene porqué tener una explicación porque no podría haber una especie de, pues eso, de meta pregunta de porqué y el porqué. Bueno, perdónenme la hora de la exposición porque ya les hace planificar. Bien, pues nada, pues felicidades lo primero porque ha sido, yo no creo que, yo la música que he escuchado, Tomás, con todo respeto, es materialismo filosófico en plan cañero apabullante. Otra cosa es que haya incorporado nuevas tesis o que, bueno, te que estoy hablando yo, ahora estoy en el suelo de la palabra. La música que he escuchado es en plan cañero apabullante, brutal, que muchos filosofitos de la Universidad de Sevilla que él y yo conocemos no serían capaces de escucharlo sin cagarse los pantalones, directamente. Así que, no es un hombre, Javier Perejara no es un hombre de paja, sino un hombre de metal. No sé si... Es potente, bien. Pero a mi pregunta, simplemente una pregunta, y lo digo porque no ha salido y es una distinción que hace don Gustavo, bueno, que yo sepa es de 2007, pero posiblemente será de antes, pero tiene tres artículos en el Catoblepa en el 2007, entre la distinción entre lisológico y morfológico. Y llega a decir, me parece, me parece, corrígeme si me equivoco, que en última instancia, lo llega a decir en un párrafo, así de una manera muy escueta, pero lo dice, o yo recuerdo o lo recuerdo mal, no lo sé, que en última instancia no había que hablar de materia antológica general, sino de materia antológica y lisológica. Obviamente, los tres géneros de materialidad cuando se estudian en general, se estudian lisológicamente. Es más, la distinción entre lisológico y morfológico es un poco parecida con la distinción material y forma, depende de la perspectiva. Entonces, ¿cómo saldríamos de este embrollo que te has referido durante toda tu conferencia con esta distinción de lisológico y morfológico? ¿Qué nos puede aportar esta distinción para salir de ese embrollo? Y mucha felicidad. Muchísimas gracias por tus palabras. Especialmente, la diferencia entre lisológico y morfológico también es muy importante. No he podido hablar de ellas desde cuestiones de espacio, no he podido hablar de la ontología modal y la teoría de todas las partes, etcétera, etcétera. Especialmente, Gustavo, en el de la anterior género de material a nivel lisológico, a nivel morfológico, es que es morfológico, puede ser los cristales del sodio, las piedras, etcétera, morfológicamente lisológico y Gustavo Bueno lo introduce para sustituir a abstracto, es decir, porque es un ámbito de divisado de formas y demás. Entonces, la cuestión es que en la materia, en la idea de materia antológica en general se produce una especie de lisado de contenido, si lo queremos decir así, para llegar a las estructuras comunes de todo lo real. Es decir, cuando Gustavo Bueno habla de la pluralidad, la codeterminación, la simploqué, etcétera, etcétera, estas son ya las estructuras más generales de lo real, etcétera. Entonces, yo creo que se podría ir de algún modo en vez de decir que es abstracto, que se abstraen, etcétera, se podría la distinción morfológico o lisológico y evidentemente desarrollándolo muchísimo más, pero para sustituir el término de propiedades abstractas, por ejemplo, con todas las problemáticas que lleva el tema nuestra. Esto también está muy interesante de desarrollar. Efectivamente, en mi capítulo, lo que trata es de seguir la ontología de Gustavo Bueno y hacer algunos desarrollos, algunos matices, etcétera, y además es una conferencia que remite a tu capítulo del libro y a otros artículos tuyos que ya conozco muy bien y que he discutido contigo muchas veces, me voy a centrar en tres cosas simplemente para seguir discutiendo y estoy de acuerdo efectivamente que esto no supone una demolición en absoluto del sistema del materialismo filosófico sino un desarrollo del mismo con el que se puede converger o no. Yo estoy de acuerdo en desacuerdo contigo en algunas cosas y en otras no estoy en desacuerdo. Y además, bueno, también estoy muy de acuerdo con esa necesidad de sobrepasar esa distinción binarista y maniquea entre el dentro y el fuera. Eso es evidente. Bueno, y entonces, pero al mismo tiempo hay matices y cuestiones que quiero proponerte acaso para que me la respondas aunque aquí no vamos a poder terminar de hablar de esto. En primer lugar, cuando planteas, lo has planteado aquí y lo has planteado otras muchas veces, ¿cuál es el argumento de la inseparabilidad de los géneros ontológicos y no seológicos? Insisto, ontológicos y no seológicos. Pues, de esa inseparabilidad, por ejemplo, de M2 con respecto a M1 de la vida orgánica con respecto a la vida psíquica, etcétera, con esa especie también de muy especial prioridad que tiene la vida, que tiene la materia corpórea respecto a la psíquica, etcétera. ¿Cuál es el argumento de la demostrabilidad de que no puede haber vientes incorpóreos? Por ejemplo, enlaza mucho con lo que has dicho después de las mordazas de la realidad. La última vez que discutimos esto dijiste la mordaza y ahí eso yo efectivamente ahora creo que esto, este nuevo giro de las mordazas es más adecuado. Porque hay muchas mordazas, porque hay muchas instituciones y muchas ciencias y muchas categorías. Bueno, me pregunto si no se podría decir que este argumento, esta demostración de la inseparabilidad puede tener que ver simplemente con las propias categorías en marcha. Es decir, que las funciones psicológicas, por ejemplo, sean inseparables de las funciones neurológicas talamocorticales, por ejemplo, del sistema talamocortical o que la memoria sea inseparable del hipotálamo de tal manera que si tienes una afección en el hipotálamo entonces tienes una amnesia anterógrado, retrógrado, todo lo que sea, eso está en las propias ciencias. Es decir, que no hace falta salirse de la ontología especial. No hay que ir a la ontología general para nada, para eso. Quiero decir que está determinado por las propias ciencias porque, vamos a decirlo, para decirlo muy vulgarmente, cuando se trata de la ontología especial las ciencias son las putas amas. Es decir, que no hay más ontología especial que la que arde ahí. Y entonces, las propias relaciones necesarias que marcan las ciencias son las que introduce, esto es bueno, lo dijo muchas veces, el único tipo de necesidad que hay en el mundo. El único tipo de necesidad. En la ontología modal del materialismo filosófico, estoy de acuerdo que la ontología modal del materialismo filosófico tiene un problema abierto que es cómo hacer compatible eso con el actualismo del argumento de Diodoro Crono. Es un problema, vamos, completamente de acuerdo contigo, que es un problema fundamental. Ahora bien, las relaciones de necesidad están dadas en las propias categorías y no son exteriores a las categorías. Es decir, están dadas en el propio mundo. En el propio mundo. Por aquella razón, por lo que decía Bueno muchas veces en relación con un diálogo que tuvo con Dussel, decía Dussel, el motor perpetuo de primera especie y de segunda especie es un imposible termodinámico pero es un posible lógico porque no es contradictorio. Bueno decía, no, no, es que la lógica está en la propia termodinámica y no hay lógica fuera de la termodinámica. La lógica es la composibilidad termodinámica de una máquina que no puede seguir generando verdad energía constantemente a partir de su propio trabajo. Bueno, esto por un lado. Y entonces, pues sencillamente esas relaciones necesarias están dadas en la corteza del mundo. Claro que cuando regresamos al límite revertido que has dicho muy bien, esa corteza del mundo se desistencializa, lo cual quiere decir que las relaciones, los teoremas de las ciencias no son sustancias aristotélicas, sino que son relaciones que están dadas en una corteza que ella misma es efímera y contingente. Efectivamente, como es efímera y contingente, el tapiz o la pizarra donde dibujamos un triángulo rectángulo que, sin embargo, está ejercitando las verdades trigonométricas y la verdad trigonométrica consiste en la identidad entre el cuadrado de la hipotenusa y la suma de los dos cuadrados de los catetos. Pero la propia conformación del triángulo y del molinillo de Pitágoras, etcétera, es decir, el montar los cuadrados sobre la hipotenusa y los catetos, eso es contingente, claro, evidentemente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, y esto es mucho más breve, bueno, no es parecido, de breve. La, 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 bueno, que esto no lo planteo como objeción, esto primero, esto segundo, bueno, también, esto sí que es un poco más objeción porque tiene que ver con mi capítulo, entonces ahí ya son palabras mayores. Entonces, lo de la anamorfosis, ¿no?, y la emergencia de la vida psíquica respecto a la vida orgánica. Yo no digo en absoluto, porque eso sí sería una falacia informal, una falacia de petición de principio, que las, que las, que las ciencias no nos puedan mostrar cuáles son los caminos explicativos acerca de la emergencia o de la, o de la aparición de la vida psíquica respecto a la vida orgánica. Lo que digo es que las ciencias no tienen esa respuesta ahora y que eso lo reconoce todo el mundo, todo el mundo. Incluso Eva Yablonka que ha escrito un libro últimamente sobre la, bueno, la evolución del alma sensitiva como llama ella, dice que, vamos, que el consenso actual es que hay un hiato explicativo y entonces lo que digo es que presuponer que ese hiato explicativo va a resolverse, eso sí que es una falacia informal, un argumento ad ignorantiam. ¿Por qué hay que presuponer eso? Eso sí que es la petición del principio. Ic rodus, ic saltas, y esto roda, salta aquí, ¿no? Igual no se resuelve nunca y ahí viene el ignoramus, ignorabimus. Es verdad que el ignoramus y el ignorabimus tiene una línea de marcación que solo la resuelven de nuevo las categorías, pero presuponer que se va a resolver, pues ahí está la cuestión, Y mientras no se resuelva, yo creo que la anamorfosis apagógicamente es una vía válida y la anamorfosis no es un canal explicativo, es precisamente la forma de decir que de momento no hay canales explicativos posibles, intramundanos, por así decirlo, categoriales. Y luego finalmente esto es una cuestión más de detalle, filológico si se quiere, pero tú que con toda razón, ayer también lo dijimos varias veces, que hay que evitar en lo posible hacer hombres de paja cuando discutimos con filósofos, y con Mario Bunge el primero entre todos, bueno, el primero porque estamos en este contexto en el que se ha salido su nombre, y eso es verdad, y Mario Bunge también lo decía Daniel y tú, Daniel que está por aquí, y tú lo repetías a pregunta suya, evidentemente el propio Mario Bunge era el primero en que hacía hombres de paja constantemente cuando hablaba sobre todo de Heidegger y de Husser y de Hegel y de otros muchos, y hasta de Nietzsche y de Riedad, etcétera. Bueno, pues yo creo que también tenemos que aplicarnos el cuento porque, por ejemplo, vamos, esto te lo someto a tu consideración, porque creo que eres un poco injusto en esta conferencia y, bueno, vamos a ver, esto también me puedo aquí arriesgar y quizás estoy equivocado, cuando dices que, bueno, evidentemente la realidad en sí misma está carente de sentido pero esta carencia no es una privación, es una pura negación y entonces cuando se interpreta no como negación sino como privación entonces estamos en los problemas propios de la angustia existencial y de los existencialistas. Bueno, pues de acuerdo, pero si uno lee de verdad a Sartre en el Se y la nada es mucho más complejo que eso porque eso es justamente lo que dice Sartre, en el Se y la nada dice que la realidad no tiene sentido pero por vía de negación no de privación. Luego la angustia existencial viene dentro de la ontología de Sartre por otra vía, por la vía de la omnipotencia de la libertad etcétera, etcétera, pero frente a su entretenimiento con la facticidad. Pero quiero decir que aquí tenemos que ajustar un poco porque yo creo que hay que evitar pecar de ser injustos en este punto con los existencialistas y en particular con Sartre. Vamos, nada, estas tres cositas simplemente. Muchísimas gracias por tus comentarios como siempre de tratar de responder brevemente sobre la inseparabilidad de los géneros. La cuestión es si, que lo planteo aquí, si los géneros se interpretan de un modo enterizo o no se dice en términos analógicos la idea de que los cuásares, las galaxias, los átomos, los procesos químicos sean tan dependientes de los vivientes como los vivientes los son de procesos químicos, físicos y demás, yo creo que eso lleva a una contradicción. Evidentemente el M1 tal como lo conocemos, es decir, el M1 genomenológico, el M1 organoléptico, crenosis, colores, percepción apotética, nada de eso existe sin los sujetos. Otra parte, digamos, el M1 no genomenológico está dado a nuestras caras, recortados, y otra vez demás. Lo que yo planteo es, para Gustavo Güem, en muchos textos, lo que podemos conocer de la realidad si desapareciesen los sujetos son muy pocas propiedades estructurales, por eso es lo que llamo organismo estructural, es decir, todos los contenidos de la física, la química, la biología, etc., desaparecerían completamente. Yo digo que hay que meter más convergencias y analogías. ¿Por qué podemos decir que la realidad tan más de los sujetos es plural, es mutable, es ecoetermia, tiene sin toque y no podemos ampliar más ese espacio de convergencias? De eso en el capítulo, esto no lo he hablado aquí porque era muy largo, propongo que, Gustavo Güem, que tenemos que crear un término, yo propongo uno, para el espacio de convergencias y analogías fuertes entre el mundo antrópico y la realidad absoluta por la materia de la física general y que ese espacio de analogías y convergencias fuertes, etc., tiene que ampliarse más allá de esas propiedades estructurales generalísimas de pluralidad o determinación sin proje, etc., porque si no se cae el problema de un filtro filtrado. Como he visto el problema del concepto de filtro, lo que es bueno de donde lo cambiamos, evidentemente reconstruyéndolo, pero se cae en el problema de los filtros filtrados porque lo que cinto está absolutamente filtrado, etc., y es ahí donde yo creo que hay, que ampliar ese espacio de cosas. Es decir, que no se puede decir que todos los contenidos científicos que nos ofrecen la física, la química, etc., etc., de separarían, no se ajustan, no se refieren a la metáfora que quieran a nada de la materia de la materia en general o que no podemos, aunque es imposible saberlo, o que lo único a lo que se refiere es a la pluralidad, codeterminación y demás. Y por eso digo, en el de los procesos antes del filtro y después del filtro tienen que tener más analogías y convergencias más allá de, de nuevo repito, pluralidad, codeterminación, simbólico. Lo de la anamorfosis, la anamorfosis, efectivamente, como tú has dicho, vuelvo a plantear como una vía que no se puede decir de primeras, sino una vía que se elige cuando las otras subjetes están cerradas, que es la creación, la emergencia en el sentido creador, es decir, algo aparece creador, una acción sobrenatural, etc., o el reduccionismo descendente. En la producción del origen, surgimiento, eligen las medidas progresivas, pero si eligen emergenciadas, tengamos las consecuencias, es decir, la aparición del psiquismo, la vía de la reducción descendente está cerrada. ¿Por qué? Porque el psiquismo tiene así propiedades comunicativas irreductibles a los procesos electroquímicos, etc., y la vía de la creación también. Pero aquí es algo que tanto cuando en un capítulo dices digamos, de charlas la hipótesis de la emergencia, la emergencia, tal como la plantea Bunche y otros filósofos inspirados en Bunche, no tiene que ver ni con la creación, Bunche explícitamente la emergencia, la creación, no es una creación y no es algo que aparezca, es nuevo, etc., etc., y va con otro reduccionismo descendente, y esa es una de las principales definiciones del concepto de la emergencia. Ahora bien, Bunche plantea que es una hipótesis porque efectivamente lo que llama Lende, entre otros, el problema fuerte de la conciencia, es un problema un productor brutal, tal, sabemos que el psiquismo viene, aparece, surge, en creencia, etc., de un viviente dotado a un sistema nervioso estimulado, etc., eso lo sabemos de que es inundable, etc. Ahora bien, todos expongan los mecanismos, ni Bunche, ni Bueno, ni Lende, ni el brutal que nadie conozco, o si se lo diga a la presidencia, ni el brutal, nadie puede fingir algún nacionalismo, el nacionalismo eliminativo y dice, claro, no tengo que explicarlo cuál es lo que no existe, pero es una contradicción performativa. Es decir, todo el mundo dice que hay muchos mecanismos que no se conocen. yo en mi capítulo digo que no sé si se conocerán o no sé si no se conocerán. Lo que he dicho es que decir de antemano que el ignorado prefiero el ignorado, lo mismo, pero también matizando lo siguiente, que el ignorado es una operación que ignoro es una operación que no viene entre el dos binario, que ignoro, o se, o sea, o no se algo, porque podemos ser algo en muchos grados o en el modo parcial de eso es nada. Es decir, sabemos infinidad de cosas más que lo que sabían nuestros ancestros sobre el surgimiento del psiquismo tanto de una meba como de un embrión humano como de etcétera, etcétera. Sin embargo, lo hacemos todos, pero no tenemos por qué comparar nuestro conocimiento con la omnisciencia de Dios porque esa omnisciencia es contradictoria, es imposible, por un tema de codeterminista, por muchas... Si comparamos nuestro conocimiento con simplemente lo que sabían nuestros antepasados antes de hipócrates o simplemente la edad de tierra, etcétera, sobre el surgimiento del psiquismo sea un muchísimo más. Por tanto, la oración ignoramos tampoco la confundida antes de que nos evitamos. Si usamos muchas cosas, otras cosas no las sabemos, etcétera, etcétera. Yo me refería a que en su capítulo es fundamentalmente que es cierto que hay muchos mecanismos que no conocemos sobre la predicción del psiquismo, pero Buhlge también dice eso y se enfrenta al creacionismo y al creacionismo descendente. Contra parte de Sartre, no me refería aquí a Sartre. Sartre coge lo de Heide. Heide, claramente, dice que cuando el mundo está no tiene sentido. Pues que Heide lleva a ser un correlacionista, es decir, las cosas aparecen con sentido, presencia, ambés, etcétera. El ser de los entes aparece en lo que Heide llama las interacciones temporales con esos entes. Cuando yo proyecto en el futuro, pues los entes que me rodean tienen una serie de posibilidades, esto puede ser un arma, puede ser un móvil, puede ser objeto. Entonces, el mundo del sentido va apareciendo a lo que Heide llama la temporalidad, la bien cuidado, etcétera. Claro, Heide, entonces, en la sain, no hay sentido en otras cosas. Por tanto, el ser, la condición de posibilidad del sentido, es la primera percepción del ser, no tiene sentido en sí mismo. La condición de posibilidad de las cosas tengan sentido o no tienen sentido. Y Cade, dice claramente, pero eso no significa que estemos privados de eso. Entonces, saludo de lo que hay. Yo me refería a los existencialistas, digamos, más desagobres que los góticos, que los ingenieros con el pelo negro, con depresiones, con la cara, gafas de sol. La vida no tiene sentido con su iPhone del neutro. Estoy privado de ese sentido. Aparte, saludo a la idea de los cuales pues considero más de ti. Ahí no estoy de acercamiento, porque eso no estoy de acuerdo a la valoración que Buge hace de esos filólogos. Así no, no estoy de acuerdo. Enhorabuena por tu conferencia y yo quería hacer cuatro preguntas cortas. la primera, bueno, de esas cuatro preguntas, tres están incluidas en tu conferencia directamente y además tu conferencia refleja según entiendo o pretendería ser un resumen de tu artículo en el libro, pero además esas tres cuestiones están incluidas en tu artículo Principios y problemas abiertos del matrimonio continuista de 2016, con lo cual entiendo que tu artículo incluido en el libro es a su vez una refundición de este artículo de 2016. Entonces, la primera cuestión de estas sería en relación al nombre matrimonio filosófico para designar el sistema de bueno y sobre la posibilidad de especificar ese sistema con un materialismo discontinuista dentro de un género de materialismos en el cual estaría incluido como especie y cuya diferencia específica sería precisamente el discontinuismo. Entonces, yo creo que bueno, cuando utiliza el nombre matrimonio filosófico que es vago pueden darse dos posibilidades. Una es que bueno lo utilice de una manera puramente coyuntural o accidental o aleatoria y otra es que sea reflexiva. Entonces, yo quiero inquietarme porque es una reflexiva esa acción del nombre. Entonces, ¿por qué bueno elige ese nombre tan vago? Y yo creo que podría explicarse de la siguiente manera y es que bueno en una tradición de Ray Gamble hegeliana lo que quiere expresar con ese nombre es que puesto que toda filosofía verdadera o verdadera filosofía es necesariamente materialista el resto de materialismos están incluidos en su propio materialismo como partes o como momentos que imperfectamente reflejan esa inmarralidad o bueno, reflejan, quiero decir, significan esa inmarralidad. Desde el punto de vista siguiente, por ejemplo, cuando un materialismo es formalista porque reduce M2 a M1 ya está incorporado en el propio materialismo filosófico de bueno a título de parte desviada o momento de ese sistema. Entonces, ese afán, yo creo, podríamos decir imperialista es el que le lleva a escoger ese nombre y quizá habría que plantearlo desde ese punto de vista si ese nombre no sería más adecuado incluso que el de materialismo discontinuista precisamente para recoger esa intencionalidad. La segunda pregunta es más corta y es sobre tu problematización de la idea de discontinuidad. Yo creo que en verdad en el propio Bueno en su artículo sobre la etología como ciencia y la cultura ya está definida lo que es la discontinuidad aunque sea implícita mente porque Bueno define la continuidad como un conjunto de partes que mantiene algún tipo de relación entre sí. Ahora, tal y como yo lo interpreto, si esa relación es sinalógica, es decir, son conexiones, entonces es una continuidad sustancial. Si esa relación es isológica, es decir, son relaciones, esa continuidad es esencial o genética, a veces causal o sustancial y luego la esencial también lo llama estructural o serial. Son nombres alternativos. Entonces, con la discontinuidad pasa lo mismo. Si la discontinuidad hace referencia a conexiones, pues es una discontinuidad sustancial y si hace referencia a relaciones, es una discontinuidad esencial. Que por otro lado se coordina con tu propia distinción de cuatro tipos de continuidad y discontinuidad porque lo que Bueno llama continuidad sustancial es propiamente lo que tú llamas continuidad sin conexión. Es lo mismo, y además está bien ejemplificado porque tú puedes poner los ejemplos tal. Entonces, la pregunta es hasta qué punto realmente hay un problema en esa clasificación porque siempre insiste mucho en que hay un problema con la discontinuidad y tal y que habría que desarrollarlo, etc. Pero para que haya un problema tiene que haber una contradicción y yo, por ejemplo, en esa teoría tuya que en cierto modo es la misma de Bueno, yo no veo esa contradicción por eso en verdad no lo consideraría un problema. La tercera pregunta es sobre, más corta todavía, es sobre las acepciones de M. Pues todas tres acepciones en ese mismo artículo que lo hayas recogido y la primera es todo lo que existe o puede existir. La segunda es la realidad es que están fuera del mundo y la tercera es la realidad es que están dentro del mundo. Pero yo creo que en realidad es una única acepción porque la acepción es todo lo que existe y luego un primer momento de esa acepción es lo que existe fuera del mundo y un segundo momento es lo que existe dentro del mundo y aún así esa acepción sería imperfecta porque expresa el momento positivo de la materia ontológica general pero no expresa su momento negativo y es que todo lo que existe se determina como tal desde el propio mundo en la forma de un, como tú has dicho, límite revertido. Entonces, en ese sentido serían preferibles definiciones del tipo regresos de todos los regresos o precisamente como lo que trasciende al mundo que ya expresa esa negatividad y que precisamente has recogido en tu conferencia. Y la cuarta y última pregunta es en relación a la idea de emergencia de Mario Bunge y entonces ahí caben dos posibilidades. Claro, si Bunge se refiere a la emergencia positiva pues entonces ahí no hay problema. Si Bunge se refiere a otra idea de emergencia ¿cómo podríamos recoger eso de termatrizismo? Entonces, si cabría la posibilidad de interpretar la idea de emergencia de Bunge como una conceptuación desviada, coordinable, claro, de la anamorfosis indeterminada de bueno porque si es así, es decir, si no expresa algo diferente de lo que expresa la anamorfosis indeterminada de bueno entonces, lo que no encuentro es que virtualidad puede utilizar utilizar la palabra emergencia frente a la palabra o al sintagma anamorfosis indeterminada precisamente para evitar esa confusión que te acusen de creación ex nihilo o de como algo que surge, etc. Entonces, por ejemplo, ¿qué sentido tiene decir que la mente surge del cerebro o que la mente emerge del cerebro para expresar la constitución de la mente? Para expresar la constitución de la mente sea más adecuada ese punto de vista aunque sea para evitar la confusión, decir que ese proceso de constitución es una anamorfosis indeterminada porque desconocemos el proceso a través del cual se da esa constitución, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizar la palabra emergencia? ¿Qué justificación podría tener frente a la alternativa que da el propio bueno? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, toda acepción terminológica tiene sus pros y sus contras, efectivamente. Por eso, empecé diciendo que podemos hablar del materialismo filosófico de Gustavo Bueno porque si, digamos, en el mercado retórico de materialismos filosóficos en discusiones, en congresos, en libros, etcétera, etcétera, hay muchos otros autores, etcétera, que dicen que han desarrollado un matrimon filosófico es mejor adjetivarlo para evitar ese tipo de confusiones o decir el matrimon filosófico de no sé quién. Efectivamente, tratar de sintetizar la postura, digamos, tu cosmovisión en un sintagma, digamos, dos palabras muy tramposo es muy complicado y decir mi sistema es el materialismo estromático es mi discontinuo que hay fóscula o decir una especie de párrafo infernal pues eso es un poco inviable. Entonces, yo soy consciente de que cualquier acción terminológica puede decir sus cosas y sus contras. Es decir, el materialismo discontinuista me permite a mí no tener que decir continuamente la colectilla materialismo filosófico de Gustavo Bueno, materialismo filosófico de Gustavo Bueno, etcétera, etcétera. Pero por otra parte también arroba con una serie de problemas porque la idea de continuidad es tan importante como la idea de discontinuidad. Por otra parte, yo no creo que falta que haya una contradicción para que haya un problema. Es decir, puede haber un problema cuando faltan clasificaciones o cuando faltan matices o cuando faltan desarrollos sin necesidad de una contradicción. Entonces, aunque Gustavo Bueno crezca una pequeña tipología de continuidades y discontinuidades, también en el ego trascendental habla de discontinuidades intragenéricas, es decir, las discontinuidades entre el psiquismo mío y el psiquismo de otra persona, las ideas y los conceptos, discontinuidades intergenéricas, las discontinuidades entre contenidos pertenecientes a distintos géneros de materialidad, etcétera, etcétera. La cuestión es que hay problemas, por ejemplo, como la proyección del psiquismo o la muerte o el interplay que decía de continuidades y de continuidades hacen falta más, hacen falta ampliar esa clasificación para decir, sí, los géneros de material son discontinuos en unas cosas pero continuos en otras. ¿Qué tipo de continuidad es esa continuidad que, digamos, remite a procesos desconocidos o continuidad entre procesos que remiten al mismo género de material o continuidad con procesos que remiten a cosas de fuera del mundo, etcétera. Es decir, que la problemática cuando se introduce en todos esos factores es más compleja y yo creo que hace falta ampliar, desarrollar, etcétera. Yo no lo tengo, es decir, yo creo que tengo un pequeño voz de una brevísima clasificación de continuidades y discontinuidades pero creo que hace falta desarrollarlo más. Por otra parte, las acepciones de M yo creo que hay que distinguirlas porque en la primera acepción el mundo es un contenido de M. Es decir, el mundo antrópico es un contenido de M y el ego trascendental es un contenido de M. Mientras que la segunda acepción en la acepción de aquello que no es el mundo, es decir, por ejemplo, la física perezoctrática es de aquello en la clase complementaria del mundo que también aparece en el ego trascendental, esa acepción no se puede meter en el mismo saco de M está incluido en el mundo, no, M es la clase complementaria del mundo y por otra parte la tercera acepción de aquí no ya estamos hablando de realidades que de Borg estén más allá del mundo dotado a nuestras caras, sino de que todo objeto, todo proceso cósmico no se agota en la escala humana o animal en la que se nos ofrece, sino que de algún modo pues tiene una continuidad con procesos o propiedades desconocidas dadas en M luego por otra parte lo de la emergencia que el concepto de emergencia ya he dicho que Gustavo Bono ofrece un falso dilema con el que no estoy de acuerdo diciendo que la emergencia es positiva es decir, el preformismo ontológico es decir, los hechos están premiados de lo que va a aparecer la neofobia no aparece nada nuevo todo lo nuevo de algún modo estaba ya como los huevos kinder que aparece el muñequito y el muñequito estaba ya metido en el huevo kinder etcétera etcétera es decir, eso sería la emergencia positiva y por otra parte la emergencia creadora Gustavo Boric como la emergencia creadora es contradictoria y la emergencia positiva no explica la aparición de cosas nuevas y la reducción del sentente no es posible para explicar muchas realidades pues apelo a la anamorfosis que a veces es determinada porque podemos conocemos los procesos o los factores digamos cósmicos que dan lugar a esa aparición como el ejemplo de la geometría etcétera y a veces es indeterminada o absoluta porque hay que apelar a contenidos dados en la materia o de un tróxico general pero es que voy a repetir y es decir dibujen y muchísimos otros es decir yo también estudio sociología soy profesor de sociología y en sociología y en biología y en 20.000 ciencias la palabra emergencia aparece constantemente sin la atención positiva y la atención creadora y entonces no le podemos decir a los científicos oiga ustedes usan una palabra que según esta clasificación o es positiva es decir no aparece nada nuevo o aparece algo de la nada porque te van a decir es un falso dilema ¿por qué? porque aparecen muchas cosas nuevas es decir la emergencia de un gobierno o de una familia o de un individuo etcétera es decir no implica ni la emergencia positiva ni implica la emergencia que va a ver por ejemplo en términos de la sociología es decir aparecen propiedades cuando se configura una empresa cuando se configura un imperio y se pueden desvanecer esas propiedades etcétera es decir claro proponer es decir concepto de amor si es un concepto que está en óptica es decir la gente que estudia diseño gráfico óptica etcétera es decir implicaría decirle oiga cambie usted todos los libros científicos y filosóficos donde aparece la palabra emergencia porque yo parto de un falso dilema del concepto de emergencia eso yo no lo propondría porque la gente de realidad comprenda que el concepto de emergencia no es el de gente de George Morgan o de Alexander o de quien sea sino el concepto de emergencia también aparecen en Sela y en muchos otros autores sin connotaciones ni preformistas ni creacionistas y nosotros por ejemplo cuando un biólogo o un sociólogo o un filósofo habla del término de emergencia en esa sección no la estamos usando en el sentido de la generalidad en ese sentido entonces yo diría que lo que tenemos que corregir es ese falso dilema que plantea Gustavo bueno en la teoría en el quinto es decir que es una cuestión terminológica es decir es una cuestión es decir si entendemos es decir tal como Bungel interpreta la emergencia que Gustavo interpreta el concepto de emergencia perdón en el concepto de anamorosis hay más analogías que diferentes alguno puede recalcar todas las diferencias que quiera etc pero ese concepto de emergencia no se puede reducir al dilema que propone Gustavo bueno en el cierre categorial ni en el artículo de la historia natural hola buenas enhorabuena por tu conferencia a mi me parece que ha estado excepcional y que sobre todo bueno la cuestión que yo quería plantear al comienzo ha cambiado totalmente después de lo oído porque hay tanta abundancia de ideas pero voy a ser breve lo primero es ha mencionado tanto lo del hombre de paja a mi me viene la cuestión de estas discusiones tan apasionadas para que se entienda digamos por todo el mundo que nos estamos jugando para que no se vea digamos que estamos discutiendo por un masa por un quítame esas pajas ¿verdad? entonces creo que había que deslindar la preocupación porque se está demoliendo un sistema o porque no lo dijo bueno etcétera por la preocupación digamos de los problemas que estamos tratando entonces a mi una cuestión que se me plantea es ¿cuál es la importancia que tiene que se está jugando a la hora por ejemplo de afirmar que M2 proviene de M1 es decir ¿cuál es la importancia filosófica teniendo en cuenta lo siguiente que tú ya has negado que esa sería yo creo que la cuestión principal un revolucionismo descendente parecería que cuando M2 proviene de M1 se está dando una mayor importancia a M1 ¿verdad? cuando en realidad tú también has comentado que sería bueno se ha comentado aquí que sería una cuestión cronológica pero claro ¿por qué es menos importante la cuestión cronológica o por qué sí frente a lo que sería seguramente la constitución como tal ¿no? de decir parece que la psique para constituirse necesitaría de M1 y esa sería un poco la primera cuestión la segunda es no sé si se precisa quizás mejor el problema es decir como M2 M1 M3 son géneros de materialidad claro yo creo que implícitamente estáis diciendo que un cierto tipo de psiquismo no M2 quizás no habría de M2 un cierto tipo de ese género el psiquismo más primitivo que vosotros mismos explicáis como necesidad ¿no? de los propios sujetos vivientes que para sobrevivir necesitan de ese psiquismo pero claro hay otros elementos de M2 que no se podrían explicar a partir de M1 me remitiría por ejemplo sobre todo al sentido de la vida justamente que has hablado del sentido cuando se habla de la filosofía de la persona de cómo el sujeto corpóreo puede desfallecer cuando efectivamente su psiquismo pues desvanece su firmeza ¿verdad? en ese tipo de psiquismo de hecho yo creo que estaría entrelazado con M3 también en gran medida pues hay una serie de normas de valores etcétera que mantienen al cuerpo vivo también me remitiría a la teoría del individuo flotante ¿verdad? el individuo flotante ese psiquismo se desvanece su firmeza por la confluencia de normas contradictorias ¿verdad? entonces ese M2 yo en cambio creo que no podría no podría decirse que proviene de M1 sino de otro tipo de estructuras eidéticas culturales sociales etcétera y luego por último me gustaría que me aclararais yo sobreentiendo lo siguiente que habéis dicho que M2 provendía en cierto modo de M1 y un argumento que dabas es un poco la tautología es decir M2 no puede provenir de M2 pero claro ese argumento se puede aplicar también a M1 M1 no puede provenir de M1 o M3 no puede provenir de M3 entonces en ese sentido he entendido bien que vosotros propondríais que M2 proviene de M1 y que M3 provendría de M2 o no gracias muchas gracias efectivamente yo creo que hay que centrarse en los problemas en el espacio de problemas etcétera aunque evidentemente pues esto nos debe a debates biográficos psicológicos etcétera etcétera es decir el concepto de la crítica a la reducción descendente también está la reducción ascendente primer que reduce ascendente los cuerpos al psiquismo etcétera es que las realidades psíquicas tienen una serie de propiedades cualitativas que no se pueden ni explicar en términos nosológicos ni ontológicos respecto de la física la química etcétera esto está muy relacionado con el materialismo inclusivo porque incluye esas realidades y no las excluye por la vida de la reducción descendente entonces cuando hablas del psiquismo cognitivo efectivamente está muy relacionado con lo que proponía de entender los géneros de material en términos analógicos es decir lo que propongo en el capítulo por ejemplo es que el M2 entre comillas digamos de los seres humanos no está totalmente moldeado aquí hemos hablado de ego pero no hay ego eso lo decía fichte no hay yo sin tú etcétera y no hay sin instituciones y bueno esto lo dije de pasada cuando hablaba de que el sintagma ego trascendental como conjunto de los procesos de filtros solo se puede aplicar a lo sumo a una parte casi infinitesimal de la historia de los vivientes en la tierra mientras que los procesos de filtros venían antes es decir el concepto de ego o de M2 por ejemplo de nosotros está totalmente moldeado por normas culturas es decir por la sociedad por la cultura por arquetipos por 20.000 cosas es decir por M3 y entonces ese M2 digamos de un ser humano adulto que vive en una sociedad muy compleja es solamente ese M2 en términos analógicos con el M2 no ya de un gusano sino con el M2 de un embrión que podría el ejemplo de un embrión que empieza a desarrollar empieza a percibir el mundo de modo totalmente primitivo por los latidos de la madre por la temperatura pero no se puede comparar en absoluto con ese M2 moldeado es decir con ese psiquismo esa vida mental que depende absolutamente del proceso cerebral es decir basta que uno tenga un coma profundo sueño profundo lesión cerebral drogas etc. para que desaparezca pero a su vez la neuroplasticidad de ese cerebro está moldeado por el eco-entorno con otros vivientes humanos no humanos e interacciones con cuerpos etc. que se van entonces como comentaba el libro esta mañana de un texto de Gustavo 1 ese M2 se va expresando incluso Gustavo 1 habla de como de letástasis de M2 en el sentido de de propiedades de procesos de M2 del psiquismo etc. que ni siquiera tiene porque tiene una aplicación totalmente en términos evolutivos sino que ya en ningún momento del sistema nervioso es tan tan complejísimo es decir tantísimas tantas neuronas como estrellas en la vía láctea o que son un poco menos miles de sinapsis es decir es una cosa tan complejísima que en las interacciones con otros seres humanos a través de la cultura etc. que lo que llamamos M3 a través de la gramática arquetipos lógica conceptos tabús etc. pues se complejiza y se expresa muchísimo muchísimo más es decir M2 no proviene de M2 parece una trivialidad pero no lo es en la historia de la filosofía porque un montón de filósofos han explicado M2 a través de M2 es decir el psiquismo proviene de la creación de los dioses proviene de Dios Padre o el psiquismo está latente en Hege y la naturaleza en Selin es decir la naturaleza es Dios alienado eso lo dice Selin claramente es decir el psiquismo está como dormido está en el estado de otreidad que dice pero está en un modo incluido eso sí que es una emergencia positiva es decir el psiquismo está en un modo alienado en el estado de interioridad etc. en la naturaleza hasta que se va desarrollando va emergiendo positivamente pero porque está como un huevo kinder desarmado está un poco como desarmado etc. la cuestión que me refiero aquí es que cuando muchas veces se trata de decir no M2 no puede provenir de M1 porque tiene propiedades colitativas y reductivas M1 elijamos lo que elijamos ya sean procesos en M desconocidos etc. M2 proviene de algo que no es M2 y no hay ya que retrotraerse al precándrico o al frenter o a lo que sea sino simplemente un ejemplo de un embrión un feto humano o no humano que va desarrollando el psiquismo por primera vez y en mi chiste José Mota antes no ahora sí aunque sea una cosa gradual pero en cuestión de semanas o en cuestión de días a veces de que con otros vivientes es más simple se va desarrollando ese psiquismo y ese psiquismo proviene de algo que no es M2 y que por lo que sabemos depende enteramente de procesos estructuras etc. biológicas químicas físicas aunque por el problema de este fuerte de la conciencia el problema del psiquismo haya que apelar a mecanismos desconocidos al día de hoy que quizás llegamos a conocer o quizás no no lo sé si he entendido bien que decís que M2 proviene de M1 y a su vez M3 de M2 M3 procedería de las interacciones de vivientes dotados de M2 con cuerpos de M1 ahora bien el momento que aparece la génesis de un contenido terciogenérico forma parte y forma parte y constitutiva de ese mundo entrópico es decir en el momento por ejemplo que aparecen aparatos conceptuales matemáticos lógicos etc. esos aparatajes de algún modo están ya cambiando M1 y cambiando M2 es decir aparece la génesis y porque tenemos la génesis de nuevo en un niño en un feto etc. aparecen los primeros arquetipos la situación es decir todas estas cosas que estudia la psicología el desarrollo la epistemología genética y demás pero una vez que aparecen forman parte constitutiva del mundo de la basura muy bien muy buenas vamos a ver a mí me ha chirriado muchísimo que hayáis usado la palabra vida psíquica si hay vida psíquica tiene que haber muerte psíquica y yo que sepa aquí los que están vivos o muertos son los cuerpos entonces no es eso un encubrimiento del alma no es un encubrimiento de la idea de alma pasando la idea de mente y de la mente la de vida psíquica y entonces estamos en discusiones de curas digámoslo así mi respuesta rápida es no no lo es es decir el sintagma vida psíquica lo que se ha constantemente gustado bueno de recontrolación dental pero esto no es un argumento de autoridad yo acepto ese sintagma porque la vida psíquica forma parte de la propia vida orgánica es decir es una dimensión de la vida orgánica es decir un viviente o un animal de estado de vida que no está muerto etcétera entre sus funciones vitales se encuentra el psiquismo como aquellas funciones vitales que provienen es un término muy contemporáneo es decir la psiquis proviene de la ciencia psicológica de esos estudios psicológicos tú me puedes hablar de los fenómenos eso tiene una tradición muchísimo anterior desde el ánima de Aristóteles claro de ahí sí entonces tú me puedes hablar del sentido y de lo que sientes pero de la vida psíquica es como si lo hipotaseara como si lo separara bueno bueno vamos vamos a hacer una cosa tenemos que acabar y Vicente va yo quiero hablar una hora más sobre el hipólogo sí sí pero lo harás aquí encerrado o en el restaurante Vicente se ha comprometido una pregunta de 30 segundos como me han dado 30 segundos no voy a hablar ni de hombres de paja ni de metal ni de madera y tampoco de música que parece ser que yo pero sí que voy a hacer una afirmación que va totalmente se solidariza totalmente y aquí esta palabra tiene sentido porque es contra terceros con lo que ha dicho Tomás García y es que yo por lo que he estudiado facticidad primordial de la realidad realidad absoluta eso yo no lo he leído en bueno en la vida claro pero entonces la demolición la demolición demolición no tiene por qué ser algo es decir demolición no tiene por qué no incorporar cosas yo no digo que no incorpores cosas pero lo demolición es una demolición porque no se corresponde realidad absoluta con M y no se corresponde porque además entonces he hecho una pregunta que dice ¿se agota la unidad de M subí en la escala antrópica? bueno pues yo les emplazo a leer estructura antrópica de M subí en el ego trascendental ahí lo dice todo entonces partimos de una especie de dinarismo radical es como que Gustavo Bueno hace una demolición de su sistema cuando introduce el concepto de esploma con el martillo no 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 y los sistemas no son interdictos Gustavo incorporando términos a veces contradice a veces tematiza etcétera etcétera el concepto de facticidad primordial no está llevado a una demolición total y absoluta para nada sino a una ampliación de cosas del sistema por otra parte la realidad absoluta he repetido muchas veces que es absoluta en el sentido etimológico no en el sentido que se puede forzar sino de absoluto es decir aquello que está desligado de los vivientes y en ese sentido se puede identificar con una de las acepciones de a comer gracias